Bueno, esta es nuestra primera presentación. El tema es la introducción a las bases de datos. Y pues, mi nombre es Luis Espima. Mi correo electrónico para cualquier cuestión de contacto es este, usac.sistemas.gmail.com, ahí me pueden escribir. Y también lo pueden hacer por medio de la web. También voy a estar leyendo el correo que tengo asociado a la web. En un dado caso no funciona la web, pues entonces me escriben a este correo directo. Incluso ya habíamos platicado de la carpeta compartida, que va a ser una alternativa para la parte web de web. Entonces, este sería el link. Se pueden meter desde web a la carpeta compartida o pueden guardar este link para tenerlo ahí cualquier cosa, ¿verdad? Porque imagínense, se cae web y no van a tener link de la carpeta compartida. Entonces, de alguna forma hay que sacarla. Entonces, por eso se las estoy poniendo aquí en la presentación. Entonces, en la carpeta compartida van a encontrar, por ejemplo, la parte del programa. Si quieren pasamos directamente a eso. Solo permita un momento. Lo voy a abrir. Entonces, aquí vamos a encontrar la carpeta compartida. Ahorita solo está el programa publicado. También está la parte de las tareas. Ya el día de hoy vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces, uno de ellos lo van a subir ahí. Veamos la parte del programa. Lo que me interesa que veamos rápidamente. Está la parte de la información general del programa. La parte de los requisitos y post también. La sección, la descripción del curso. Que no vamos a entrar a tanto detalle. A la competencia general. ¿Verdad? En realidad el curso se trata de la parte de la teoría relacional. ¿Verdad? Pero alrededor de la teoría relacional tenemos que saber muchas cosas más. Entonces, por eso el contenido va a estar de esa manera. Y vamos a encontrar una calendarización semanal. Recuerden que nuestra clase es una por semana. Son cuatro periodos semanales. Pero solo un día. Entonces, ahí están las fechas. De hecho, ya están definidas cuáles van a ser las fechas de los exámenes parciales. Si hubiera algún error con fechas, pues lo corregimos. Aunque yo lo revisé dos veces. Entonces, no creo que hubiera algún error. Pero si aún así hay un error, pues lo corregimos. ¿Verdad? Entonces, en teoría ya queda el primer parcial. Dentro de... Sería la cuarta semana. A partir de ahorita. Si se dan cuenta, la primera unidad solo son tres semanas. Por la semana que empezamos tarde este semestre. El primer parcial sería agosto 19. El segundo parcial, septiembre 23. Y el tercer parcial, noviembre 4. Es para esperar el examen final. Que sería del 7 al 20. Dependiendo la fecha que publiquen. En la página de ingeniería, ¿verdad? Oficialmente. Entonces, la primera unidad tenemos tres semanas. La segunda, cuatro. La tercera unidad, cuatro. Tenemos por ahí algunos... Bueno, azuetos casi no nos cayeron a nosotros. Casi todos los azuetos están lunes o martes. Hay unos sábados. Y algunos otros por ahí, por ejemplo. Pero a nosotros nos cayó. El único que está considerado aquí es la semana de congresos. Que es la que a nosotros nos pega el día 30. Que serían como solo son los miércoles. El miércoles 30 de septiembre es la semana de congresos. Pues ese sí no tenemos clase. Es el único que nos cae directamente. Y ahí todos los demás sí son clases normales. Entonces, entramos con la unidad número uno. La unidad número uno se relaciona con la parte introductoria, ¿verdad? La arquitectura y la organización de las bases de datos. Entonces, tenemos una parte de introducción que lo vamos a ver el día de hoy. La parte de modelos de datos que también lo vamos a ver el día de hoy. Luego pasamos al ciclo de vida de una base de datos. Eso es muy importante. Incluso para la parte del orden en el cual vamos a estar trabajando. Luego pasamos con arquitectura. No solamente una arquitectura. Diferentes arquitecturas. Vamos a ver algunas, al menos las más importantes. Luego pasamos con la parte más baja, ¿verdad? De nuestra arquitectura. Llamémosle desarrollo. ¿Verdad? La parte de la implementación. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Ahora, en alguno de los libros, pues, empieza de esa forma. Entonces, por eso empezamos a ver esto. Para ver la parte de SQL. Porque, de hecho, SQL, ustedes ya deberían tener conocimiento de eso. Sin embargo, vamos a hacer un repaso. Incluso vamos a dejar una tarea para que esté claro la parte de SQL. Si no, de todos modos, también en laboratorio se va a fortalecer esa parte. Después de SQL, pues, entonces, tenemos que empezar a subir en esa arquitectura que les menciono, de desarrollo, pasamos de una capa física, subimos a una capa lógica, que sería la parte del modelo relacional. Aparte de eso, la parte de algebra y cálculo de integridad. Y algunos conceptos importantes de llaves primarias. Por ejemplo, las dos definiciones, o por decir así, dos características de una llave primaria. En cuanto al modelo relacional, ¿verdad? Porque en otras, llamémosle capas de desarrollo, podríamos no llamarle llave primaria. Podríamos llamarle un identificador único, por ejemplo. Que no tiene esas dos características principales del modelo relacional. De ahí ascendemos hasta un modelo entidad-relación. Que ya sería hablar del diagrama como tal. Como les digo, pues, estamos en una forma de trabajar de abajo hacia arriba. Incluso también porque así se vio un poco a la parte de la publicación. Por ejemplo, el modelo relacional aparece en el 70. El modelo entidad-relacional aparece hasta el 75. Entonces, fue posterior también en la publicación como tal. Entonces, ya teniendo eso, aparte del modelo entidad-relación, recuerden que vamos a ver la notación Barker. Vamos a hacer un acercamiento muy rápido a la notación IE y a la notación de Batchman. Eso es parte de la segunda unidad. Entonces, ya teniendo claro esas tres capas, ahora lo que nos interesa es poder interactuar entre ellas. Y hacer, por ejemplo, mapeos. Entonces, ahora sí, volvemos a regresar. Entonces, tenemos mapeos, por ejemplo, conceptual-lógico. Luego, un mapeo lógico-físico, por ejemplo. Entonces, ahí sí, vamos a empezar directamente a hacer una forma como de top-down para poder trabajar. Entonces, de hecho, lo estamos haciendo de las dos formas. La presentación y la memoria teórica lo hacemos de abajo hacia arriba. Y luego ya la construcción, la construcción, perdón, como tal, ya la hacemos de arriba hacia abajo. Entonces, tenemos algunos elementos complejos que son importantes verlos en la parte del modelo entidad-relación. También en la parte ya del diseño de la base de datos es importante conocer la parte de las dependencias. Y el proceso de normalización, que es muy importante, ¿verdad? Y ahí terminaríamos con esa tercera unidad. De ahí, algún otro contenido que es propiedad del programa, que ahí lo pueden leer. Ya está publicado. Entramos a las actividades del laboratorio, que en general deberían de ser estos dos proyectos. Podrían dejarle algún, les puede dejarle la auxiliar a alguna práctica previo al proyecto 1. Bueno, pero lo importante es esto, ¿verdad? El proyecto 1, su duración más o menos tendría que ser de un mes. El tema principal es la elaboración de un modelo entidad-relación y la elaboración de consultas. El DMS que les estoy pidiendo que hagan en laboratorios de Oracle. Yo sé que la instalación de Oracle es un poco más complicada, pero esa es la idea que su auxiliar les pueda enseñar toda esa parte, ¿verdad? Para ser consistentes con, pues, otras secciones y no tener, pues, diferencias, resulta que Data Modeler, cuando lo utilizan, automáticamente él puede ir generando las distintas capas de la arquitectura que les estoy mencionando de desarrollo. Ustedes hacen el modelo, por ejemplo, entidad-relación con notación Barker. Él automáticamente puede convertirlo a un esquema relacional, por ejemplo. Y luego ese esquema relacional, la aplicación misma puede hacer el mapeo, por decirlo de esa manera, directamente lógico a físico, es decir, crear el script de la base de datos. Y es automático. Entonces, pues, nosotros empezamos a dejar de utilizar un poco la parte de SQL. La idea en el primer proyecto es de que no utilicen ese SQL que se genera por Data Modeler. Sino que ustedes escriban su script de la base de datos. Ustedes pueden, pues, pueden ver cómo genera Data Modeler la parte de SQL, pero la idea es que ustedes lo puedan escribir. Por ejemplo, Data Modeler utiliza cuestiones como un alter. El alter sí existe. Y si pueden ustedes modificar, precisamente por eso se llama alter, la cláusula de SQL, por ejemplo, la creación de una tabla. Pero, por ejemplo, en otras secciones o en otros semestres, por ejemplo, les dicen, pero ¿por qué utiliza alter? La respuesta no debería ser porque Data Modeler lo utilizan, ¿no? O sea, debería de ser porque al final de cuentas Data Modeler lo que hace es como una lectura por partes del modelo en que da relación. Entonces, primero crea tablas, luego empieza a agregar las restricciones de esas tablas. Por ejemplo, una restricción podría ser llave primaria, otra restricción podría ser llaves foráneas, y otras restricciones podría ser cualquier índice que se le pueda agregar, ¿verdad? Entonces, o cualquier restricción, por ejemplo, de arcos exclusivos o de supertipos y subtipos, pero esas ya son cuestiones que vamos a ver después. Entonces, Data Modeler utiliza el alter para hacer todo ese tipo de agregados. Pero nosotros, si vemos un libro de SQL, originalmente uno puede crear su tabla con su llave primaria, ¿verdad? Entonces, la idea es hacer eso, en un solo código poder hacer la creación de la tabla. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan ver un poco eso. Ya el segundo proyecto, pues ya no hay tanto problema, ya lo hicieron una vez, entonces ya pueden utilizar Data Modeler y el script de la base de datos puede ser el que genera Data Modeler, ya no hay tanto problema. El segundo proyecto también tiene una duración de 30 días y más o menos tiene una fecha aproximada de entrega que debería de ser el 21 de octubre. Ya en el segundo, pues es la elaboración de un modelo complejo de ampliar relación, cumpliendo con las formas normales. Ahí sí ya entramos con la parte de normalización y siempre elaboración de consultas, ¿verdad? El DMS sugerido es MySQL y dentro de un momento vamos a ver por qué esos dos, ¿verdad? De hecho, esos son los más utilizados a nivel mundial, entonces esa sería una de las razones. Como hace tiempo, el curso base de datos se maneja un doble proyecto. Uno que es de laboratorio y uno que es de clase. ¿Cuál es la razón por la cual existe o la existencia de esa manera de trabajar? Es porque si ganan el laboratorio, pero no ganan la clase, significa que todavía les hace falta algo que aprender. Entonces, si ustedes están repitiendo el curso, normalmente si ya ganaron el laboratorio, pues ya no hacen nada práctico y entonces se les empieza a olvidar. Entonces la idea es de crear un proyecto de clase que sí lo tengan que hacer. Entonces, aunque hayan ganado el laboratorio, de todos modos tienen que hacer los proyectos de clase, ¿verdad? Entonces, los proyectos de clase yo los he estado cambiando un poco más a la parte de innovación. Sin embargo, ahorita en este tiempo de pandemia, pues es un poco problemático porque no pueden ir ustedes a una empresa. La idea era ir a una empresa real y poder, que no fuera tan grande, ¿verdad? Una empresa pequeña. Y poder hacer una propuesta de un sistema de información, ¿verdad? Dentro de ese sistema de información, pues claramente tiene que haber una base de datos. Es de bien de proponer esa, toda la parte del ciclo de vida, de la creación de una base de datos. Entonces, ahorita lo hemos cambiado desde el semestre pasado y en la parte de vacaciones. Ahora no tienen que ir a una empresa física porque entonces sería ponerlos ustedes en riesgo. Entonces, lo que vamos a pensar es una idea innovadora que ustedes tengan en mente. Por ejemplo, puede ser una aplicación para un dispositivo móvil, puede ser ya una aplicación de escritorio, puede ser una aplicación, por ejemplo, para subirlo a un servidor y algún tipo de software como servicio. Entonces, la idea es de que ustedes puedan ya empezar a construir algo real. No un proyecto de clase que al final de ganarla, pues, se queda ahí engavetado y nunca más lo vuelven a tocar. Sino la idea es de que ustedes ya empiecen a probar este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como les digo, la idea principal era que ustedes fueran a una empresa e hicieran el análisis, ¿verdad?, de la empresa y poder construir o hacer la propuesta del sistema de información. En general, ¿verdad?, un sistema completo. Sin embargo, lo importante para nosotros es la base de datos, ¿verdad? La idea era de que incluso si a la empresa le gustaba su propuesta, ustedes podrían ya quedándose a desarrollar el sistema de información. Entonces, era parte de eso conseguir desde una vez ya trabajo, ¿verdad? Si no trabajaban. La idea es de que a nosotros, como, pues, egresados de la San Carlos, nos tienen un poco en el sentido de que somos muy buenos, pero no somos buenos para crear empresas o ser como gerentes. Entonces, hay que ir cambiando un poco eso, ¿verdad? Y ustedes podrían ser perfectamente gerentes. Sé que el Pensum, pues, todavía se está haciendo una reforma curricular para poder llegar a ese punto. Pero nosotros, desde ahorita, antes de que llegue esa reforma curricular, lo podemos hacer desde nuestros cursos. Entonces, la idea era esa, ¿verdad?, de que ustedes salieran a la calle y empezaran ya a, pues, a experimentar si es que no lo habían hecho para hacer eso, ¿verdad? Y quien quita, podrían haber empresas que si les gustara la propuesta y ustedes podrían empezar a trabajar por su cuenta, ¿verdad?, y crear nuevas empresas. No ir a una empresa a trabajar, ¿verdad?, porque no es que sea malo. Muchos de ustedes eso van a hacer o eso están haciendo porque, pues, a veces no hay capital como para iniciar una empresa, ¿verdad? Pero si desde cuando están estudiando, están creando un software que pueden reutilizar y revender, pues, entonces, pues, sería muy bueno, ¿verdad?, que ustedes crean una empresa desde que están siendo estudiantes y cuando ya sean ingenieros, pues, ser el gerente general de dicha empresa, ¿verdad? Entonces, pues, esa es la idea de este proyecto. Sin embargo, ahora como estamos todavía en la espera de ver qué va a pasar, pues, entonces, va a ser una idea innovadora y que lo van a hacer desde su casa, ¿verdad? No es necesario que salgan. Por eso les digo, pueden hacer la propuesta de alguna aplicación para un dispositivo móvil. La idea es de que se den a conocer y que puedan presentar precisamente el desarrollo de la base de datos. Entonces, van a, es una sola, es un solo proyecto dividido en dos. El primero contempla la fase de requerimientos y análisis del título de vida de la base de datos, que lo vamos a ver en la primera unidad. Y en la segunda, pues, ya es la parte de diseño e implementación de esa base de datos, ¿verdad? Enfocada a ese sistema de información, llamémosle innovador, porque ustedes van a crear esa nueva idea, ¿verdad? No es suficiente una aplicación, por ejemplo, para un dispositivo móvil que exista, ¿verdad? La idea es hacer algo nuevo, algo que pueda tener un valor adicional y que eso pueda, pues, llegar a ser, por ejemplo, una nueva empresa. ¿Ok? Entonces, de ahí están algunos indicadores de logro del programa, productos de aprendizaje, que tienen que ver con una ponderación de la evaluación. Van a haber tres parciales de 15 puntos cada uno, suman 45, más cualquier otra cosa que hagamos, tareas prácticas y otros, cinco puntos más, hay más 50. Y entre el laboratorio y los proyectos de clase son 25. Eso suma 75. Para el examen final 25, lo sumaría 5. ¿Ok? Entonces, el laboratorio que van a tener con el auxiliar, vale 15 puntos, ahí estaría. Y estos dos proyectos que les acabo de mencionar tendrán un valor de 10 puntos, ¿verdad? Ambos laboratorios o ambos proyectos, si lo quieren ver así, los tienen que ganar con 61, ¿verdad? Tanto el laboratorio, eso ya lo saben, pero los proyectos de clase también, ¿verdad? Es como si fuera otro laboratorio. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, si tienen que hacer este proyecto, ¿verdad? Y, de hecho, tienen que hacer los dos, porque si no, no les alcanzaría para poder ganar la clase. ¿Ok? Entonces, no se preocupe, tampoco es un proyecto que no les va a dar tiempo para poderlo desarrollar en el semestre. Sí va a dar tiempo. Yo no necesito que ya tengan algo totalmente funcional, ¿verdad? O sea, lo que sí me interesa es que la base de datos ya esté hecha. Eso sí. Pero ya hay todo lo demás, incluso hasta podría ser algún tipo, algo de arruinación de prototipo, ¿verdad? No tengan problema con eso. Si alguien quiere hacer alguna aplicación para un móvil y todavía está aprendiendo la parte del lenguaje o cómo hacer las aplicaciones, pues no se preocupen. Eso lo pueden dejar para después. Entonces, media vez solo se tenga el prototipo y la base de datos sí esté totalmente construida, para mí es suficiente. ¿Ok? A biografía y ahí estaríamos con el programa. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa lo pueden buscar ahí, lo pueden ver a detalle, pueden ver la calendarización y si están trabajando, pues para pedir permiso los días de los parciales. Los parciales normalmente deberían de ser de 7 a 9. Sin embargo, si hay dudas, podrían ser un poco después. Acuérdense que los periodos son 4, entonces podría ser en cualquiera de los, ya sea los dos primeros periodos o los dos últimos. Entonces, pero la fecha sí es la fecha. Entonces, si trabajan, por ejemplo, pidan permiso de una vez para los cuatro periodos, no pidan permiso solo para los dos primeros. ¿Verdad? Y eso sería con el programa. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo lo que vamos a ver, podríamos ya empezar a ver algunos conceptos básicos. ¿Ok? Por ejemplo, lo que es una base de datos. Son tres conceptos de bases de datos. Empecemos con el más sencillo, bases de datos. De hecho, una base de datos, como lo leen ahí, pues es un conjunto o colección de datos que están relacionados, almacenados para su posterior uso. ¿Sí? Y que ese conjunto de datos es relevante para una organización. Es decir, es importante. Entonces, si se dan cuenta, la definición podría confundirse con la definición de un archivo. Porque un archivo es una colección de datos relacionados, almacenados para su posterior uso, y que ese conjunto de datos es relevante o es importante para la organización. Entonces, ¿qué diferencia tiene un archivo con una base de datos? Y de hecho, de eso se trata la presentación. Que empecemos a hacer esas diferencias y que ustedes puedan, pues, tenerlas claras. ¿Ok? En primer lugar, para tener aquí, llamémosle un punto de partida, vamos a hablar que es un conjunto o una colección de datos relacionados. Pero relacionados de qué manera. Eso sería lo que empieza a hacerse la diferencia con lo que es un archivo. Pues, en un archivo, ustedes igual podrían hacer básicamente lo que hay en una tabla. Podrían tener columnas, podrían hacer la separación de columnas por medio de un símbolo. Ya en el lenguaje de programación, pues, ya ustedes hacen un split o un explode, depende de qué lenguaje utilicen, y empiezan a sacar línea por línea y empiezan a sacar los campos. Entonces, sí, en realidad, sí podrían simular en un archivo tener datos relacionados. Pero es que en una base de datos, ustedes, los datos relacionados, los van a tener de una forma conceptual. Es decir, nosotros traemos de la vida real un problema y queremos solucionarlo. Pero tenemos que conceptualizarlo. Lo conceptualizamos por medio de qué cosas. En la siguiente definición vamos a ver que está la parte de las entidades, los atributos y las asociaciones de esas entidades. Y, de hecho, esos serían nuestros datos relacionados. De cierta manera, cada uno de los atributos que tenga una entidad están relacionados de alguna forma. Incluso cuando lleguemos a la parte de normalización al final del curso, se van a dar cuenta que hay una asociación de dependencia a nivel funcional entre esos datos. Por ejemplo, de la llave primaria con respecto a los demás. Vamos a encontrar que también hay dependencias y a veces esas dependencias nos pueden provocar problemas en las bases de datos. Por ejemplo, en la parte de normalización la idea es poder segmentar precisamente esas dependencias y de una relación, por ejemplo, dividirla en dos. Por ejemplo, para que tenga o para que cumpla precisamente esa dependencia funcional. ¿Verdad? Entonces, primer punto importante. ¿Qué pasa si ahora hablamos nosotros ya de un término un poco más claro? Hablando de un sistema de base de datos. Recuerden que habíamos hablado de la parte de los datos relacionados. En un sistema de base de datos lo primero que tendríamos que saber es cuál es la definición de un sistema. Ustedes que van a ser ingenieros en sistemas, ¿qué es un sistema? Si alguien quiere hablar por micrófono lo puede hacer, si no, pues ahí está el chat, también lo puede hacer. ¿Qué es un sistema? Solo así es secas, ¿verdad? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Ya está escribiendo Andrés. Dice un conjunto de partes que forman un todo y que puede ser parte de otro sistema. ¿Ok? Sí, tenés razón. Todavía te hace falta algo más, ¿verdad? Y tal vez lo estás diciendo cuando decís forman un todo, pero para ser más específicos, ¿qué más? Que buscan un mismo fin. Sí, Andy ahí está ayudando ahí a la definición de Andrés. Entonces, sí, también. César menciona un conjunto de reglas. David mencionó algo muy importante, ¿verdad? Que es la parte de la sinergia de un sistema, pero eso ya es un poco más avanzado, ¿verdad? Que juntos pueden hacer más que la suma de sus partes. Sí, es un concepto que van a ver en sus cursos de teoría, ¿verdad, Teo? Pueden funcionar de manera independiente, menciona Wendy. Están relacionados entre sí, Virginia. Todos tienen razón. Ahora solo necesitamos unirlo, ¿verdad? Eric, tal vez te estás siguiendo un poco más a la implementación como tal. Pero, o sea, sí tienes razón, pero veámoslo desde una perspectiva teórica. Entonces, pues, un sistema no necesariamente necesita un usuario, ¿verdad? Claro, si lo implementamos, van a haber usuarios o actores que van a estar relacionados entre el sistema, pero si hablamos a secas de un sistema, podríamos mencionar desde el principio, ¿verdad? Es un conjunto de partes, lo que decía Andrés, podríamos decir lo que dice Virginia, que están relacionadas entre sí, y podríamos hablar de lo que dijo Andy, que tienen un objetivo en común, ¿verdad? O un mismo fin, como él lo dijo, ¿verdad? Entonces, ya todo eso junto es la definición de un sistema. Y la idea de aquí en adelante es que ustedes se lo sepan de memoria, porque si van a ser ingenieros en sistema, mínimo sepan así en la punta de la lengua lo que es un sistema. Entonces, un sistema conjunto de elementos relacionados entre sí que logran un objetivo en común, ¿verdad? Entonces, hasta ahí. Ya, cosas más avanzadas, pues sí, sí tienen razón. David, por ejemplo, lo que mencionó, pues sí tiene razón. Eric, en cuanto a la implementación, también tiene razón. No sé si alguien más mencionó algo. El conjunto de reglas también podría entrar, lo que dijo César. Yo creo que es solo, ¿verdad? No, nadie más dijo otra cosa. Entonces, pero eso ya es como algo derivado de lo que es un sistema. Ahora quedemos con la definición a secas de sistema. Entonces, un sistema de base de datos debería tener algo similar a esa definición. de hecho, aquí lo tiene, ¿verdad? Un sistema de base de datos puede ser un sistema computarizado para archivar en una computadora con el objetivo de mantener la información, ¿verdad? Tenemos elementos relacionados que van a tener un objetivo en común, que eso es lo que estamos definiendo en un sistema, que es mantener la información y disponer de ella cuando se necesite. Y vean la diferencia. mantener la información. Ya no estamos hablando de tener los datos almacenados para su posterior uso. Ya necesitamos, por ejemplo, actualizar dichos datos e incluso ahora estamos hablando de la diferencia que hay entre datos e información. Eso es algo muy importante, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir acerca de eso ustedes? Permítanme, voy a poner acá. ¿Será que es lo mismo datos que información? Ok. Y algo más sencillo, David. Javier también nos dice que datos son valores sin sentido. Información es el conjunto de datos. Y eso es algo muy importante que quería llegar. Lo que dice Luis Fernando no tiene razón, pero es lo que normalmente se considera. la información es un conjunto de datos. Sí, pero le hace falta algo, ¿verdad? Dice Monter, es tu nombre. La información es un concepto más abstracto. y David nos dice acerca de que la información son datos que nos resultan relevantes o importantes. Entonces, sí, si se dan cuenta, la información no es el plural por decir así de datos o es un conjunto de datos. Lo podríamos ver desde esa perspectiva, sí, pero nos interesa más el significado que debe tener. Entonces, podríamos relacionar, por ejemplo, Ajá, Eric ya está mencionando esa diferencia. Podríamos decirlo, voy a poner aquí con otro color. Los datos son los símbolos, ¿sí? Pero la información ya es algo que tiene significado. Significado. Y tiene sentido. Alguien por ahí mencionó que tiene relevancia, ¿verdad? Que tienen valor, menciona Johnny. Lo único que es lo de los conjuntos de datos, traten de quitar eso de lo que es la información. Como les digo, no es que esté mal, sí, podría ser la información un conjunto de datos, pero sí, miremoslo desde así, desde este punto de vista. Datos es un, llamémosle un conjunto de símbolos y la información es ese conjunto de símbolos, pero que tienen significado, ¿verdad? Entonces, yo les ponía siempre un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes encuentran, no sé, cualquier cosa de, no sé, una memoria, bueno, un teléfono tal vez ya no sería el caso porque por cuestiones éticas ustedes tenían que devolver el teléfono, ¿verdad? Y hay formas de devolverlo. Podrían llamar al dueño, pero si encuentran, por ejemplo, una memoria tirada, a menos que sepan quién la tenía o quién la dejó tirada o adentro tenga nombre, pues la pueden devolver. De lo contrario que pueden hacer, ¿verdad? ¿Cómo hacen para conseguir al dueño? Entonces, la idea es, si no conocen al dueño, no saben cómo devolverla y no la pueden devolver, su memoria, básicamente la memoria que encuentran va a ser de ustedes, ¿verdad? ¿Qué hacen con lo que tengan, con lo que tiene adentro? Porque puede tener información o puede tener datos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Si ustedes consideran que lo que está adentro no sirve para ustedes, ¿verdad? Para la otra persona tal vez sí, porque si lo había guardado era porque tenía sentido. Pero si para ustedes no tiene ese significado, no tiene ese sentido, entonces lo que hay adentro de esa memoria USB, por ejemplo, son datos para ustedes. Y de hecho, los van a borrar, porque así tienen más espacio para guardarlo de ustedes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si dentro de esos datos hay cosas que a ustedes le toman importancia? Es decir, van a decir, no, esto no lo debería borrar. O tal vez hay, no sé, fotos de paisajes que les guste mucho o fotos de otras cosas. Entonces, probablemente eso tiene un significado para ustedes. Entonces, mejor lo quieren guardar, no lo van a borrar, ¿verdad? Entonces, pues, lo guardan. Entonces, eso significó que esa memoria adentro tenía información para ustedes, no solo datos, sino también información. Y como les digo, si ya es información confidencial, pues ya deberían saber de quién era, entonces mejor devuelvan la memoria, ¿verdad? Pero, en todo caso, si no pueden devolverla, ustedes van a ser los que van a decidir si borran o dejan información ahí. Si lo borran, eso era porque eran datos. Si lo dejan ahí, era porque era información y que tal vez sea importante. Imagínense si tiene la memoria USB, a mí se me cayó y tiene el examen parcial de bases de datos. Entonces, para ustedes esa es información y lo van a guardar, ¿verdad? No lo van a borrar o no sé. Entonces, pero, por ejemplo, para alguien que no estudia y encuentra la memoria y encuentra un examen cualquiera de cualquier clase, no le interesa. Tal vez le va a interesar mejor borrarlo para poder guardar su propia información. Entonces, para él serían datos. ¿Está clara la diferencia entonces entre datos e información? ¿Sí? De hecho, aquí es donde viene la diferencia. Entonces, una base de datos habla de base de datos mientras que un sistema de base de datos ya habla de información. Por ejemplo, es una curiosidad que existe porque entonces el término de base de datos porque no se llama bases de información y es algo muy simple. Fue por haber acuñado el término de ese modo. De hecho, ahorita vamos a ver en los años 60's las bases de datos no se conocían como bases de datos, ¿verdad? Pues eran simplemente o archivos o sistemas en los cuales nosotros guardamos información. Incluso John McCarthy que es uno de los que incluyó el término de inteligencia artificial y que creó un lenguaje que es muy famoso del paradigma funcional que se llama LISP. Él utilizaba LISP que era procesamiento de listas también como base de datos. Entonces, en ese momento en los años 60's el procesamiento de listas podría ser también lo que estábamos hablando de una base de datos. Lo que pasa es que vino uno de los autores que vamos a ver dentro de un momento y habló con McCarthy y empezaron a hablar también con otros autores importantes y mencionaron miren, vamos a acuñar el término y el término lo vamos a utilizar como base de datos y eso más o menos pasó en el año 63. Entonces, poco a poco pasaron 10 años para que el término se fuera acuñando. Incluso en inglés al principio era un término separado database y en los años 70's pues se fue contrayendo y ahora es un solo concepto. Punto, así, database. No database, sino database. Entonces, en español no se puede. En español tenemos que decir bases de datos, no podemos unirlo, ¿verdad? No existe la palabra unida. Entonces, pero en inglés se los menciono porque es un dato curioso, ¿verdad? Que al final de cuentas como fue evolucionando el término hasta el momento de hoy. Por ejemplo, incluso a Edgar Cod cuando publica su artículo de la teoría relacional en el año 70, él no hablaba de bases de datos y ya estábamos en los 70's. Él hablaba de data bank que eran bancos de datos que al final de cuentas era lo mismo, estaba hablando de bases de datos, lo que pasa que no estaba todavía bien acuñado el término. De ahí en los artículos posteriores, Cod ya cambió el término data bank por database, entonces ya a mediados de los 70's eso ya era mucho más conocido, ¿verdad? Y cuando empezaron a salir los primeros DMS, mucho más, ahí el término ya se quedó. Ahora, mientras llegaba ese término, todo esto que estamos hablando ahorita de diferencias temánticas, no lo habían analizado porque no les interesaba en ese momento, les interesaba otras cosas, ¿verdad? Cómo implementar el DMS, eso fue un gran problema. Pasaron más de cinco años tanto en la parte comercial como en la parte académica para implementar los dos primeros DMS de la historia, relacionales. Entonces, pues no tenían clara esa forma del término. Al final de cuentas se fue acuñando así por defecto, ¿verdad? Más adelante vamos a encontrar por ejemplo algunos, un artículo, tal vez se los voy a compartir, habla precisamente de lo que les estoy diciendo. Entonces, al final de cuentas dicen, se equivocaron en el sentido de que no se debería llamar bases de datos, se deberían llamar bases de información porque en una base de datos, entre comillas, nosotros no debíamos almacenar datos porque ¿por qué vamos a almacenar símbolos que no nos van a servir para nada? Debemos de guardar información. Entonces, debería ser una base de información. Pero como ya estaba acuñado el término, ya no lo pudieron volver a acuñar, ¿verdad? Ya nadie lo iba a cambiar. Entonces, ¿cómo costó meter el término de base de datos? Imagínense volverlo a cambiar para un término como de bases de información. información. Incluso, ahorita me estaba recordando, no es un artículo, es un libro el que habla completamente de esto y el título del libro tiene que ver algo con bases de información, ¿verdad? Entonces, sí, la base de datos debe tener ese significado, se orienta más a la información. Entonces, se dan cuenta de la diferencia de los términos. En la anterior, estábamos hablando de lo que es una base de datos, por decir así, a secas, estábamos hablando de una colección de datos relacionados. Pero ya, en un sistema de base de datos, estamos hablando de ese conjunto de elementos relacionados entre sí que tiene un objetivo en común que es mantener la información y disponer de ella cuando se necesite. Y por mantener, pues, podemos utilizar también el término administrar, ¿verdad? Entonces, ahí ya entran un montón de cosas más. No solamente la parte de elementos relacionados que podríamos hablar de entidades, atributos, asociaciones, sino además un conjunto de programas que nos puedan servir para mantener dicha información. Entonces, llegaríamos a un tercer concepto. Ese tercer concepto son los sistemas administrativos de bases de datos, los famosos DMS. Entonces, ¿qué es un DMS? Pues, es una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas que hacen que ese conjunto de datos interrelacionados se puedan manejar o se puedan administrar y además tener acceso a dichos datos. ¿Verdad? Entonces, esa sería la diferencia entre los tres conceptos. Bases de datos, sistema de bases de datos y un sistema administrativo de bases de datos. ¿Diferencias? Una base de datos similar a un archivo, a la definición de un archivo, o la diferencia es de que vamos a tener algunos elementos relacionados para pasarnos a un sistema de bases de datos. Esos elementos son, a nivel conceptual, entidades, atributos y asociaciones. Porque más adelante, pues, eso lo cambiamos de nombre y en una etapa lógica o en un modelo relacional ya no hablamos de entidades, hablamos de relaciones. Y ya en una etapa física ya no hablamos ni de entidades ni de relaciones, hablamos de tablas. ¿Verdad? Entonces, tenemos que también tener clara esa diferencia. ¿Ok? Lo importante de los DMS es de que tienen que cumplir ciertas características. ¿Verdad? la parte de abstracción de datos que tiene que ver mucho con cómo se va a manejar ese encapsulamiento, ¿verdad? Muy parecido al paradigma orientado a objetos, solo que un paradigma relacional no es un objeto, sino que es una entidad que tiene atributos y tiene asociaciones con otras entidades. Otra diferencia con el paradigma orientado a objetos es que no manejamos las operaciones asociadas a esos objetos o a, en este caso, serían estas entidades. Las operaciones se hablan de manera general. ¿Verdad? Entonces, no tenemos asociadas esas operaciones, por lo tanto, es una diferencia muy drástica, por ejemplo, con el paradigma orientado a objetos. Pero sí, si hablamos de una forma o una perspectiva conceptual, sí, estamos hablando de una abstracción similar a la de la programación orientada a objetos. Luego vienen tres conceptos importantes. Esos tres conceptos es con cómo reducir la redundancia. Eso lo que va a hacer es que va a evitar la inconsistencia y si logramos llegar hasta ese punto, garantizamos que existe una integridad en la base de datos. Son tres conceptos bien importantes que siempre vamos a estar viendo durante todo el curso base de datos. Redundancia, consistencia e integridad. Claro, cada cosa con lo que se debe, por ejemplo, redundancia, reducirla. Consistencia, mantener o evitar la inconsistencia. ¿Verdad? Que sería al contrario. Y luego, entonces, por conclusión de esos dos conceptos, pues vamos a mantener la integridad. ¿Verdad? Entonces, un DMS lo debería garantizar. ¿Cómo garantiza esto? De muchas formas, ¿verdad? Entonces, podría ser por medio, por ejemplo, de la estructura semántica que va a tener la base de datos que vamos a reducir la redundancia. Pero para eso, nosotros como DBA tendríamos que haber hecho el análisis y diseño de la base de datos para evitar precisamente que sea esa redundancia. Poco a poco vamos a ir viendo cómo reducir, la verdad, en las siguientes clases. Otro concepto importante, entonces, es también la parte de la seguridad. Y en cuanto a estas características, también podríamos decir que se diferencian con lo que es un archivo convencional. Por ejemplo, ustedes a un archivo, sí podrían agregarle seguridad, por ejemplo, ponerle una contraseña. Pero entonces necesitan un programa que pueda manejar la seguridad de dicho archivo, que nadie más pueda acceder al archivo si no es por medio de esa autenticación, por ejemplo. Entonces, es un programa adicional. Si ustedes todo esto van agregando programas a un manejador de archivos, lo que están haciendo es creando un DMS, ¿verdad? Luego, también podemos, tenemos que garantizar la concurrencia. Ahorita vamos a hablar un poco más despacio acerca de ese tema porque también lo estamos en el claro. Y también tendríamos que tener un respaldo de nuestra base de datos y en algún momento ese respaldo poderlo recuperar. ¿Verdad? Aparte, hablamos de una recuperación de errores, también podríamos mantenerlo. Por ejemplo, cuando se da algún tipo de problema en la base de datos, como llegar a un estado llamémosle estable, ya sea retrocediendo o avanzando en las transacciones. Pero para eso necesitamos tener claro los conceptos transaccionales de las base de datos, que eso lo van a ver ustedes hasta en su curso de base de datos dos. Entonces, en base de datos uno nosotros no aumentemos a transacciones, por lo tanto, hay muchas cosas ahí que quedan pendientes, pero hay que mencionarlas porque son importantes. Regresemos al tema de concurrencia. La concurrencia a veces se confunde con la parte del paralelismo o son definiciones muy cercanas entre sí. Lo que pasa es que hay una diferencia muy clara entre ellos y lo vamos a ver desde esa perspectiva de concurrencia y algo que sea paralelo. La diferencia radica en que la concurrencia yo podría poner, por ejemplo, definamos una ventana de tiempo. Un ser humano, su ventana mínima de tiempo son segundos. Entonces, definamos aquí un segundo. Un ser humano no puede contar, por ejemplo, milisegundos, pero segundos sí los puede contar, ¿verdad? De forma aproximada. Entonces, lo mínimo sería un segundo. Entonces, tomemos eso como una ventana de tiempo. Ahora, consideremos dos transacciones porque estamos hablando de bases de datos. Podrían ser procesos, por ejemplo, para sistemas operativos, pero como no estamos en ese curso, estamos en base de datos, hablamos mejor de transacciones. Entonces, la idea de la concurrencia es serializar dichas transacciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría definir una transacción uno, podría definir una transacción dos. Entonces, yo podría definir que la transacción uno está compuesta de ciertas instrucciones que voy a ejecutar. ¿Sí? Y la transacción dos también. ¿Sí? Entonces, en una ventana de tiempo, si serializamos esas transacciones, resulta que las dos transacciones las ejecutamos en un segundo. Por ejemplo, por darle un tiempo. Entonces, perfecto, la concurrencia se está dando. De hecho, esta transacción es de un usuario, por ejemplo, usuario uno, y este es un usuario dos, por ejemplo. Entonces, se da de esa manera. ¿Ok? Entonces, tenemos que esos dos usuarios, al mismo tiempo, ejecutan las dos transacciones para la base de datos. ¿Verdad? Pero como la base de datos es una sección crítica, así la van a llamar ustedes cuando lleguen a su curso de sistemas operativos, entonces, es una sola base de datos, no son muchas, sino que varios usuarios se conectan a una sola base de datos. Entonces, la base de datos tiene que ser, por eso se llama un administrador de base de datos, porque va a administrar precisamente la ejecución de este tipo de transacciones. Entonces, la serializa. Primero atiendo a la transacción uno, luego atiendo a la transacción dos, y para el ser humano, como se ejecutó a las dos en un segundo, es como que hubiera atendido los dos al mismo tiempo, como que hubiera sido paralelo. Pero en realidad no es paralelo. Se tiene que serializar. ¿Verdad? Y ustedes en su curso de ORGA crearon que han visto esa diferencia, ¿Verdad? entre lo que es serial y lo que es paralelo. Entonces, ahora veamos lo que es paralelo. Por ejemplo, si tuviéramos una base de datos que tuviera un servidor que tuviera diferentes pues núcleos, por ejemplo, procesador, que pudiera manejar ambos, entonces podría atender al mismo tiempo a las dos transacciones. Entonces, ejecuta aquí las líneas o las instrucciones de la transacción uno, y el otro servidor o núcleo o administrador del DMS va a ejecutar las instrucciones o cláusulas de MSQL de la transacción dos. ¿Sí? Entonces, se acaba el límite de tiempo que estamos usando como ventana, ¿Verdad? Como mínimo de un segundo. Aunque nos haya quedado un espacio vacío, que de hecho aquí esto está vacío, de todos modos se acabó el segundo. Entonces, en los dos casos, tanto la forma concurrente como paralela aquí, el usuario uno hizo este, este es el usuario dos. Para esos dos usuarios, las dos formas fueron iguales, porque fue un segundo. Entonces, la concurrencia tiene que ver con eso, varios usuarios han tenido en el mismo tiempo, pero de forma serializada. Mientras que cuando es paralelo, completamente paralelo, también nos atiendo, pero cada quien en su propio servidor, por decirlo de esa manera, y aunque nos quede un espacio vacío, de todos modos para el usuario fue un segundo. ¿Sí? No hubo diferencia. Aquí la diferencia sería que en este espacio yo podría llenarlo con más transacciones. Eso es diferente. En cambio, del lado izquierdo yo ya no puedo agregar más transacciones. ¿Verdad? Entonces, sí, en una forma paralela, de hecho, va a ser más rápida la forma de ejecución. Pero si yo no tengo más cosas que hacer, pues entonces, para mí sigue siendo lo mismo. Es como que ustedes tengan una computadora con cuatro núcleos, ¿Verdad? En su procesador, y pues no están haciendo nada, solo están usando Word, por ejemplo. Entonces, solo están usando un núcleo. Al final de cuentas, esa forma de tener cuatro núcleos no está sirviendo para nada, porque los otros núcleos no están siendo utilizados. Tal vez se ha ido corriendo detrás, pero lo que ustedes están utilizando no se da para ese alcance. Entonces, esa sería la diferencia. Quedó clara la diferencia entre lo que es concurrente y lo que es paralelo. De cierta manera, la concurrencia tiene que ir o tiene que parecerse a una ejecución en paralelo. ¿Verdad? Es como un banco. Ustedes cuando miran en un banco pueden haber muchos usuarios que quieren ir a hacer una transacción y ven que hay como ocho cajeros y es un banco grande. Si es un banco pequeño, van a haber solo dos y dos espacios vacíos porque no les gusta estar pagando a mucha gente. Y uno se tarda ahí haciendo el cola, ¿Verdad? Entonces, pero si digamos que hay ocho cajeros al mismo tiempo, entonces va a ir atendiendo de ocho en ocho, ¿Verdad? Entonces, al mismo tiempo se está atendiendo a ocho personas. Eso parece que es paralelo, pero imagínense que fuera una sola base de datos y las ocho transacciones van a ir a caer a la misma tabla porque están haciendo, por ejemplo, un depósito. Entonces, se va a serializar. Entonces, los ocho se están ejecutando, sí, parece paralelo, pero serializado, ¿Verdad? Entonces, esto también da inicio a muchos problemas que van a tener los administradores de base de datos porque esto no necesariamente se serializó de esta forma. Y se los estoy adelantando, ¿Verdad? Porque eso no es un tema de base de datos uno. Yo podría tener, por ejemplo, ciertas instrucciones o cláusulas de SQL de transacción uno. Yo voy a empezar con la transacción dos porque se me acabó el tiempo o el quantum de tiempo se le llama. De ahí regreso a terminar otras instrucciones de la transacción uno y finalmente termino con la transacción dos. Entonces, pero ese ya es otro problema, ¿Verdad? Eso ya no tiene que ver con base de datos uno. Entonces, solo se los quería mostrar porque, ¿Qué pasa acá? Resulta que hay una distancia entre un conjunto de instrucciones y la otra y que en esa distancia se está metiendo en medio otras instrucciones de otra transacción. ¿Qué problemas puede caer aquí? Por ejemplo, ¿Qué pasa si las dos transacciones van a ir a la misma tupla, por ejemplo? Entonces, hay problemas porque podrían haber actualizaciones fantasmas, podrían haber interbloqueos, todo ese tipo de cosas se miran no solamente en bases de datos, se miran también en sistemas operativos. Vean esto como que si fueran no transacciones sino como procesos, ¿Verdad? Entonces, un programa que ustedes ejecuten se convierte en un proceso, entonces, el procesador da un quantum de tiempo para ejecutar cada uno de ellos porque solo hay un procesador, suponiendo que solo hay uno, ¿Verdad? Entonces, lo tienen que irse realizando para que parezca que ustedes lo ejecutan al mismo tiempo las dos tareas, ¿Verdad? Por ejemplo, pueden tener dos ventanas abiertas en su computadora y pareciera que las dos están corriendo al mismo tiempo. Si solo tienen un procesador, no es paralelismo, es concurrencia. ¿Sí? Ahora, si tienen varios procesadores, sí, probablemente estamos hablando de paralelismo, ¿Verdad? Entonces, esa sería la diferencia, no sé si les queda claro. Sí, perfecto. Entonces, continuamos. Podríamos hablar de esos conceptos importantes. Yo les decía que, por ejemplo, vamos a tener que la no redundancia tiene cierta relación o está íntimamente relacionada con la consistencia. Y esa consistencia nos va a garantizar la integridad. Pero, en realidad, ¿cómo se relacionan esos tres conceptos? Veámoslo de esta forma. ¿Qué pasa si yo en una, hablemos ya de una tabla, ¿Verdad? Todavía no hemos pasado ni siquiera por el modelo entidad-relación ni el modelo relacional, pero hablemos ya de una tabla, porque es algo que ustedes conocen. Por ejemplo, yo pongo un nombre. Hablemos de, voy a poner Luis. En una tupla, en un campo, yo quiero poner ese nombre, Luis. Perfecto. ¿Qué pasa si otro usuario viene y lo ingresa de esta forma? Con L mayúscula y lo demás minúscula. ¿Qué pasa si alguien erróneamente pone un error? No es error ortográfico, porque, por eso, que los nombres se pueden enseñar como sea, pero pone Luis con Z. los usuarios pueden meter cualquier tipo de error y no es que estamos atacando a los usuarios que siempre hacen cosas malas, no. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo me he dado cuenta un tiempo trabajé en un banco, había una, había un departamento de créditos que era casi que del mismo tamaño del departamento de TI, ¿verdad? Entonces, incluso hasta con más gente y cuando ustedes llegaban, porque a veces había que darle soporte, pues uno tenía que bajar a ese departamento y normalmente entras y empiezan a ver ustedes que ellos están digitando, por ejemplo, expedientes de créditos y es una velocidad que tienen para poder ingresar eso porque incluso les están midiendo el tiempo. O sea, si no ingresan cierta cantidad de expedientes, su, lo que, la tarea que les ponen a diario no la alcanzan y pueden tener problemas, ¿verdad? Y con su eficiencia incluso hasta los pueden despedir. Entonces, ellos se vuelven una máquina para escribir, son digitadores pero súper rápidos. La cuestión es que los estamos obligando a que escriban muy rápido y lo que estamos provocando es que ellos cometan muchos errores, ¿verdad? Pues somos seres humanos, somos de cometer errores. Entonces, eso es para defender un poco a los usuarios finales, ¿verdad? Para no decir que ellos son los que provocan todos los problemas. Nosotros también nos empujamos a eso. Entonces, imagínense eso, ¿verdad? Tres nombres diferentes. El problema en la base de datos es de que cuando ustedes quieran buscar eso por nombre, no por ID, ¿verdad? Lo quieran buscar por nombre, resulta que tienen que utilizar cláusulas como un like, por ejemplo, para hacer la comparación que encuentran a Luis. Un like es uno de los peores operadores de SQL porque son uno de los más lentos, más tardados. Entonces, aparte de todo eso, pues busca precisamente ocurrencias de texto. Y si yo quiero buscar a Luis, lo tengo que buscar como yo lo tengo almacenado, no como yo crea que lo tenga almacenado, porque SQL tampoco es un buscador semántico, ¿verdad? Es un buscador normal. Por ejemplo, si hago un select. Entonces, si yo pongo Luis con Z, me busca todos los Luis con Z que existieran en la base de datos. Pero si no hay ningún Luis con Z, no lo va a encontrar. Entonces, yo para hacer referencia a cualquiera de esos tres, yo tendría que hacerlo de forma exacta. Entonces, el problema es que si alguien lo ingresa de esta forma, otro de esta forma y otro de esta forma, estoy provocando redundancia. ¿Por qué redundancia? Porque tengo tres cosas diferentes. Entonces, para mi consulta, el like, tendría que hacer yo tres consultas diferentes. Entonces, eso me provoca problemas bien graves, ¿verdad? Ahora, imagínense que este nombre lo tengo asociado, por ejemplo, y viene la persona y se cambia de nombre. Ya no se llama Luis, se llama Carlos. Bueno, entonces, yo esto lo voy a cambiar, lo voy a poner así encima, ¿verdad? Para no borrarlo. Él se quiso cambiar de nombre, pagó un abogado, lleva las cosas a RedNap y le cambian de nombre. Ahora se llama Carlos. Entonces, yo actualizo. Entonces, ahora ya no es Luis, ahora es Carlos, pero mi actualización tuvo que haber hecho el update que hice con SQL, lo tuve que haber hecho buscando la información, ¿verdad? Entonces, tuve que haber buscado a Luis como texto mayúsculas y lo cambió a Carlos. ¿Y qué pasó con los otros dos Luises? Que se estaba haciendo referencia al mismo Luis. No fueron actualizados. Entonces, ahí, esa actualización lo que me provocó o lo que me provoca es una inconsistencia. ¿Sí? No hay consistencia. Porque me estoy refiriendo a la misma persona de tres formas distintas. Incluso hay una que no tiene nada que ver, ¿verdad? Uno que se llama Carlos. Fue una actualización que se acaba de hacer. Y los otros dos no los actualicé. ¿Verdad? Entonces, la idea es que estos tres no estén de esa manera, sino que yo lo ingrese solo una sola vez. Yo le creo un identificador único, por ejemplo. Entonces, aquí está mi ID. Le voy a poner ID 1 y se llama Luis. Si alguien me ingresa con mayúsculas, perfecto. Luis con mayúsculas. Si alguien quiere cambiar este nombre, lo cambia y le pone Carlos. Perfecto. Lo cambia, pero asociado a ese identificador. Entonces, yo garantizo la consistencia porque no hay redundancia. Si empiezan a ver la relación que tienen esos conceptos, entonces, ahí ya no hay problema. Entonces, yo con tan solo crear un identificador único, estoy tratando de reducir la redundancia. Aparte, también, en la cuestión de, por ejemplo, en la parte de normalización, también vamos a evitar nosotros redundancia, aunque es una redundancia no tan clara como esta. Porque aquí, pues, sí se mira claro. Pero a veces esa redundancia no la vemos. Entonces, la tenemos que hacer por medio de la forma normal. ¿Verdad? Pero eso lo vamos a ir explicando cuando lleguemos a ese punto. Pero entonces, aquí sí, yo con tan solo agregar un ID, yo puedo garantizar que no voy a tener redundancia, por lo tanto, garantizo la consistencia de mis datos. Si es Carlos, Carlos siempre. Si es Carlos con mayúscula todas, Carlos con mayúscula siempre. Entonces, yo cuando lo busque con un like, lo busco como yo lo definí. Si alguien viene y le pone una Z, por ejemplo, acá, en vez de Carlos con S, le pone Carlos con Z. Perfecto. Hace la actualización al ID 1 y ahora es Carlos con Z. Simplemente. Entonces, yo cuando lo busque, yo no lo quiero buscar con like. Lo quiero buscar por el número de identificador. Ya no lo busco por el término de Carlos. Lo busco ID 1. O si fuera numérico, el número 1, ¿verdad? O número 2, número 3, el número personal. Si fuese un trabajador, el número personal. De hecho, cada vez que ustedes van a una empresa, lo primero que les asignan es un número, ¿verdad? Incluso en el carnet, si se los publican, si fuera un banco, ¿verdad? O cualquier empresa similar a como trabajan los bancos, les dan su carnet con su foto, se lo cuelgan en el cuello y ahí tienen su número de personal. Ese número precisamente nos hace que no tengamos redundancia. Entonces, si llame Carlos con Z, Carlos con S, Carlos con mayúscula, Carlos con minúscula, no importa. Es el número el que me importa. Entonces, yo lo busco por su número. Entonces, ya no tengo redundancia y por lo tanto, yo garantizo la consistencia. Y si yo puedo garantizar la consistencia de toda la base de datos, no solamente de estos ejemplos que les estoy dando, porque hay muchas cosas más donde provocamos redundancia. Entonces, si yo garantizo la consistencia de mi base de datos, significa que entonces si todo es consistente, yo puedo decir que mi base de datos es íntegra. No tiene errores. Carlos con Z tiene un identificador que es el número uno y así va a ser siempre. Aunque yo lo actualice, le tomo el número personal uno. Entonces, es íntegro porque no cambia. Con el tiempo no cambia esos valores. Como hay consistencia, entonces, lo hago de esa manera. Por ejemplo, ¿dónde vemos también otra cuestión de redundancia? Cuando hacemos un Excel y tenemos datos almacenados, ahí nos damos cuenta que Excel maneja muchas redundancias. Por ejemplo, ¿qué pasa con si metemos un número de factura? Por ejemplo, un número de factura uno. Por ejemplo, si yo quiero poner un ID producto. Suponiendo que este es un Excelito, ¿verdad? O sea, son... Es esto precisamente lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces, factura uno, producto... Le voy a poner P1 para recordar que son productos. Siempre la factura uno, este vendió el producto dos. Factura uno, producto tres. Factura uno, producto cuatro. Entonces, si yo estuviera escribiendo esto en un Excel y ese Excel me sirve a mí para imaginarme cómo es una factura en una base de datos, yo estoy escribiéndolo de esta manera. Y esto podría, cada una de estas podría ser una tupla. ¿Será que la base de datos va a detectar que hay un problema ahí? No. Yo lo puedo escribir así. Y aquí yo estaría provocando redundancia. ¿Por qué voy a escribir cuatro veces uno? Si solo es necesario ponerlo una vez. Entonces, ahí es donde vienen los famosos maestros de talle, ¿verdad? Y yo mejor rompo esto en dos partes. Aquí en medio, ¿verdad? Y eso sería entonces una entidad. O si lo hablamos de tablas, una tabla. Y lo del lado derecho es otra tabla. Tabla uno, tabla dos. Y uno es maestro y otro es detalle. ¿Verdad? Ahí es donde nace ese concepto, ¿verdad? Y sí, es un concepto muy bueno. Yo no les he dicho que es malo. Lo que pasa es que no es obligatorio que yo tenga facturas, ¿verdad? Para que mi base de datos exista. Yo puedo tener una base de datos bien simple. Por ejemplo, imagínense si ustedes quieran tener una aplicación en un dispositivo móvil que es para medir los signos vitales. Entonces, no digo que ¿quiénes son? Incluso hasta podría ser monousuario, ¿verdad? Solo un usuario y el dueño del teléfono quiere medir sus signos vitales. Entonces, va a tomarse la temperatura, va a tomarse la presión, va a tomarse si tiene un oxímetro, va a tomarse el optímetro, el teléfono famoso por la pandemia. Entonces, son datos que van a almacenar en una base de datos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hay maestro de talla ahí? No hay. No es necesario crear un maestro de talla ahí siempre. A menos de que sea un modelo grande, probablemente sí, voy a tener no solamente uno, podría tener muchos maestros de talla, ¿verdad? Entonces, vean la diferencia, ¿verdad? O sea, no todos los modelos van a tener este tipo de cosas. Ahorita se los mostré para recordarnos del concepto de redundancia, para que asocien también eso, ¿verdad? Incluso hasta se los mencioné como si fuera un archivo de Excel, ¿verdad? Para que ustedes notaran eso. Uno en Excel hace esto. Incluso en Excel hay una combina, cómo combinar celdas, lo han visto, ¿verdad? Entonces, ustedes vienen, y estoy hablando de Excel porque no hemos hablado nada de bases de datos. Y aquí voy a tener un problema porque no voy a poder hacerlo así. Lo voy a tener que volver a hacer todo. Entonces, yo en Excel puedo combinar esto y le pongo a esto un número uno. Entonces, adivinen qué es ese combinar. Si yo lo tuviera relacionado con un método de combinar, ese combinar lo que hace es reducir la redundancia. ¿Sí? Ahí reducir la redundancia. Ya no escribo muchas veces uno, sino que aparece una sola vez. ¿Qué hice? Un maestro detalle. Básicamente eso es. Cuando ustedes combinan una celda o celdas en un Excel, lo que están haciendo es un maestro detalle. ¿Verdad? Entonces, ahí está el concepto. Entonces, yo reduzco la redundancia y si yo reduzco la redundancia, entonces garantizo la consistencia. ¿Por qué garantizo la consistencia? Entonces, yo podría regresar a lo que tenía antes. ¿Qué pasa si viene alguien y más adelante hace un update por error? Por ejemplo, este número uno le hizo un update por error porque créanme, incluso hasta en bancos a veces los usuarios de tecnología o no hablemos de usuarios, a la vez de programadores cometen errores en SQL. Entonces, hacen un update ahí raro y le ponen dos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Por culpa de la redundancia que había, yo estoy provocando una inconsistencia. y si yo provoco una inconsistencia, resulta que mi base de datos de ahí en adelante ya no es íntegra. Y la base de datos me va a permitir hacer eso. Imagínense, yo conozco, no lo voy a decir que bancos, la verdad, porque no quiero meterme en problemas, pero hay bancos, varios, y no solo bancos, también otras empresas grandes. a todos los usuarios o trabajadores del departamento de TI les dan el mismo usuario de SQL. Entonces, créanme, qué problema que cuando alguien comete un error, al siguiente día están todos regañados, ¿verdad? Y no solo uno, todo el departamento, ¿verdad? ¿Quién fue el que hizo eso? Y ni siquiera saben quién fue porque todos están usando el mismo usuario. Entonces, me imagino que ahorita ya cambió un poco. Yo estaba trabajando hace algunos años, no creo que sigan con esos problemas los bancos. Estoy hablando de hace, imagínense, 15 años. Entonces, hace 15 años yo les puedo garantizar, porque ahí estuve yo presente, que ocurren esos problemas. Y al siguiente día andan buscando a quién fue el culpable y no lo encuentran porque al final de cuentas todos usan el mismo usuario. Entonces, ¿cómo pueden darse cuenta quién fue el que hizo el error? Si cada quien tuviera su propio usuario, pues sí podrían saber por medio de una bitácora quién fue el que cambió ese 2, ¿verdad? Y entonces, o lo despiden a él o le dan un sucursito ahí de SQL o no sé, ¿verdad? Pero sí puede pasar eso, ¿verdad? Y créanme, no es de que sean tontos los que hacen eso. A veces uno comete errores. Está muy cansado, imagínense, 8 horas de trabajo y a las 6 de la tarde ya se tienen que ir y pues escribe ahí un rato y una consulta y se le va. Entonces, y no solamente, no es culpa solo de él. Eso fue culpa de una cadena de personas que hicieron esta base de datos mal. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, no podría haber redundancia para no provocar la inconsistencia y suponiendo que ya hizo la combinación de celdas, ¿verdad? Y ya tenemos un maestro detalle. Incluso, si yo ya tengo una factura hecha, yo no debería de cambiarla nunca más. O incluso podría tener un cierre, por ejemplo. Puedo cerrarlo diario si fuera una empresa muy grande o puedo cerrar, hacer mi cierre semanal o mi cierre mensual. Y yo cuando hago mi cierre, yo debería de hacer ya como un cierre en el sentido de que nadie más puede ir a modificar esa información. Entonces, hay formas de hacerlo. Por ejemplo, yo podría crear restricciones de no transferibilidad, que eso lo vamos a ver también en los elementos complejos del modelo entidad-relación. Sí existen las relaciones de no transferibilidad, es decir, cuando yo asocio una llave foránea, yo nunca más la puedo cambiar. Eso es la no transferibilidad. Cuando lleguemos a ese punto, el ejemplo, llamémosle idóneo para entender la no transferibilidad, es cuando yo le pago con cheque a un empleado, por ejemplo, en la planilla. Yo a un empleado, si le doy un cheque, a ese empleado yo se lo di, no a nadie más. Entonces, yo no puedo en mi base de datos hacer un update nunca. Entonces, yo tapo eso, ¿verdad? Es como que yo metiera un constraint, si fuese Postgres, por ejemplo. Yo meto un constraint en el cual cada vez que alguien quiera hacer un update, no lo puede hacer, ¿verdad? Pero eso es a nivel de la base de datos. Entonces, ahí es donde yo les decía, por favor, necesito que hagan como un cambio de mentalidad, ahora ustedes son los DBAs. Y piensen en una empresa grande, o sea, ustedes son DBAs y son los DBAs, ¿verdad? No son programadores, no son analistas, no son diseñadores, no son encargados de redes, nada. Solo son los encargados de la base de datos. Y si hay un error en la base de datos, sepan que los van a despedir. Entonces, tienen que garantizar esto. Por eso es importante que sepan la relación de estos tres conceptos, ¿verdad? Pues ya les di dos ejemplos diferentes hablando de redundancia que provoca inconsistencias y si hay inconsistencia, pues no hay integridad de la base de datos. Hablando de integridad general, porque de ahí vamos a ver que hay integridad de entidades, integridad referencial, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí como que vamos separando o desmenuzando ese término de integridad, que es algo muy importante, ¿verdad? Bueno, entonces, continuamos. Eso solo es para que les quedara bien claro estos tres conceptos importantísimos en bases de datos, ¿verdad? En cuanto a la historia, no me voy a tener mucho en eso. Hablamos desde el año 59 cuando se creó esta conferencia tipo comité para crear una base de datos. Todavía no estaba el término como tal, pero sí hablaba de base de datos que se llamaba Codacilio. La idea también era seleccionar un lenguaje asociado a dicho, a dicho, a dicha base de datos, ¿verdad? Entre comillas base de datos porque acuérdense que el término no estaba. Seleccionaron a COBOL. De hecho, COBOL fue un lenguaje que se utilizaba mucho para bases de datos. Incluso había una universidad que ya ahorita lo quitaron, pero en los años, a principios de los años 2000, todavía tenían un laboratorio completo de COBOL. Yo no lo hubiera desarmado, yo lo hubiera dejado ahí como museo, pero lo desarmaron. Y les digo porque yo pues di clases en esa universidad, entonces, sé que estaba ese laboratorio ahí, pero como ya no se utiliza, pues entonces, no sé si lo habrán llevado a otro lado, al final, no sé que paró, pero como museo estaba bien. COBOL, entonces, fue el lenguaje que se utilizaba, era un solo servidor, habían como terminales, le llamaban terminales tontas, entre comillas, que en realidad no eran computadoras adicionales, solo era un monitor que se conectaba al servidor y ustedes podían escribir cosas, ¿verdad? Consultas, por ejemplo, para la base de datos. Estas eran algunas funciones que tenía que tener estructurales las dos en archivos, por primera vez se habló de los registros, todavía en la actualidad hablamos de registros, por ejemplo, haciendo referencia a esos términos de los años 50, 60, ¿verdad? No le habíamos de llamar registro, pero todavía lo hacemos. Hay grupos, data items, tuplas, todavía no se mencionan, eso se menciona hasta en los 70, cuando COBOL propone la parte relacional. William McGee de IBM, quería hacer un desarrollo de un DMS, por decirlo de esa manera. Tenía esa idea, hace propuestas, sin embargo, como todavía no había un modelo como tal, bien acentuado como modelo relacional, entonces, solo eran propuestas, ¿verdad? Hasta el 63 aparece el término base de datos, en inglés database separado, ¿verdad? Data, espacio, base. Pues esta corporación acuñó el término, ¿verdad? No fue una forma de acuñarlo inmediato, porque tardó mucho, porque incluso, imagínense, años 63, todavía en el 70, COD no escribe database, escribe databank. Entonces, ahí vemos cómo costó que se acuñara el término. En cambio, términos como inteligencia artificial fueron mucho más fácil de adoptarlos inmediatamente, ¿verdad? Como no existía nada, entonces, cuando escucharon el término, pues todo les gustó, cuando McCarthy en el 56 lo acuñó, y de ahí en adelante pues ya no hubo problema. En cambio, base de datos sí pasaron algunos años, ¿verdad? Para que sucediera. Batchman y Dodd publican artículos relacionados con manejo de datos. La idea era que hubiera un DMS, pero en ese momento las bases de datos se enfocaban a la parte de la estructura jerárquica y en red. De hecho, así se convirtieron esos modelos, modelo jerárquico, modelo en red. Por ejemplo, Kod en algún momento habla de que su modelo relacional es el primer modelo que existió en la historia. Lo que pasa es que él hacía referencia a que el modelo jerárquico y el modelo en red no era un modelo completo, le hacían falta cosas. Entonces, era a medias. Entonces, por eso él dice que ese fue el primer modelo, ¿verdad? Y tal vez tuvo razón, ¿verdad? Al final de cuentas, sí es muy bueno el modelo relacional, de hecho, por eso todavía lo seguimos utilizando, pero no significa que la parte jerárquica y en red no exista. De hecho, todavía seguimos manejando. Por ejemplo, el caso más común de utilizar una estructura jerárquica son los archivos etc. ML. Y si no les gusta utilizar etiquetas, pues pueden utilizar un JSON, por ejemplo, que también tiene esa estructura jerárquica, pero ya a una perspectiva de objetos. Entonces, pues ya son modificaciones a la estructura jerárquica. Pero un XML es como el ejemplo común de ver una estructura jerárquica. Incluso ahí mismo podemos identificar algunos problemas que nos podría dar en una base de datos una estructura jerárquica, ¿verdad? Luego, en el 65, el 67, pues aparece el COBOL List Processing Task Force. como les digo, Macarty tenía ese procesamiento de listas porque crea list. Él, como autor, hablaba del procesamiento de listas asociado a una base de datos. Es decir, él mencionaba procesamiento de listas. Los demás hablan de bases de datos. CODA hablaba de Data Bank. Entonces, eran términos totalmente diferentes, pero se referían a lo mismo. ¿Verdad? Entonces, en esta década también hubieron algunas reuniones entre ellos para poder definir un solo nombre, apuñar solo un término. ¿Verdad? Como les repito, pues se dio poco a poco. De ahí, CODAZIL, la parte del Task Force, no les gustaba mucho eso. Me imagino por cuestiones de guerras. Entonces, mejor le cambiaron, en vez de Force, le pusieron Task Group. Entonces, de ahí en adelante, pues tenía ya una nueva perspectiva. En el 70, Edgar Cohn propone la teoría relacional. No hace el primer DMS. De hecho, IBM lo separa a él del grupo que implementaba los DMS porque sabían que si él se metía al proyecto, iban a hacer rápidamente un modelo relacional. O sea, un DMS implementado. IBM, en ese momento, aunque Edgar pertenecía a IBM, IBM no quería hacer el cambio. Porque imagínense, habían invertido millones de dólares en la parte de las estructuras que era casi en red, en el modelo que era tipo y en red. Tenían DMS, tenían ganancias con esos DMS que no querían dejar pasar, ¿verdad? Entonces, IBM fue retrasando. Y por eso, el primer DMS relacional de la historia fue una mezcla entre uno académico y otro comercial. porque como el comercial no salía, ya tenía, había pasado cuatro o cinco años y IBM no sacaba su DMS. Entonces, un profesor de la Universidad de Berkeley, California, de apellido Stonebreaker, empieza a desarrollar el primer DMS, pero académico. Entonces, ya cuando dieron eso, IBM, pues ya no tuvo otra que más, ya no pudo retrasar más el DMS, pues empezó a trabajar con su propio DMS comercial. Entonces, de ahí más o menos tardaron cinco años en construirlo, en hacerlo completamente para sacar las primeras versiones a finales de los 70's, ¿verdad? Casi diez años después. De hecho, Oracle aparece en el año 80, ya como un producto comercial, diez años después que COD propone la teoría de relacionados. Así tardaron un poco para hacerlo. Pero sí fue por culpa de IBM. Es decir, ellos no querían hacer ese cambio porque, imagínense, era como perder un negocio invirtiendo haciendo otro. Pero gracias también al desarrollo que empezó a hacer Sunbreaker, pues eso facilitó a que IBM lo hiciera. Incluso, tampoco es que IBM sea una mala empresa, o sea, era una decisión empresarial. Pero, por ejemplo, IBM también propuso muchas cosas de la teoría relacional. Hizo algunos cambios, por ejemplo, en el lenguaje. IBM propone SQL, el Dark Code tenía otro lenguaje, no era SQL, era un lenguaje que se llamaba Alpha. Entonces, IBM lo hace por el hecho de que tenía que ser mucho más fácil el lenguaje y propone SQL, que hasta el momento es el que seguimos utilizando y no creo que vaya a cambiar. Entonces, eso fue una propuesta de IBM. Entonces, no es que sea malo IBM, ¿verdad? O sea, el problema fue que quería retrasar ese desarrollo, ¿verdad? Entonces, pues así cuenta la historia. Entonces, nada más, solo tendríamos nosotros que poder opinar acerca de cómo sucedió. En el 73, pues, hablan de una base de datos que sea central para el procesamiento de las organizaciones. Hablan del primer DMS, ¿verdad? de lo que estábamos platicando. Peter Chen propone el modelo en que da relación y ahí otra vez con el concepto, ¿verdad? Y yo sigo de necio mencionándoles lo mismo. Modelo. No le puedo llamar de otra forma. Yo no le voy a llamar solo diagrama porque sí es un modelo. Les voy a dar el artículo y van a ver qué es la propuesta de un modelo. Que ahora nosotros usemos solo la parte del diagrama, pues, es diferente. Incluso ni siquiera el de Peter Chen lo usamos. Usamos el de Barker, ¿verdad? Entonces, usamos la notación Barker. Pero en sí, el modelo como tal, sí, se llamaba Entidad Relación y es un modelo propuesto por Peter Chen en 1975, ¿ok? Luego, en esos cinco años del 75 al 80, se desarrollaron los dos primeros DMS relacionales, como les venía contando, Sistema R por parte de IBM e Ingres por parte de la academia, por parte, sí, académico. Que sería por parte de la Universidad de Berkeley. Entonces, al final de los 70 ya se habían definido tres formas de dependencias de datos, seis formas normales, que eso habla de la normalización. Code, desde el principio, pues, define una forma normal, que sería la primera. Pero de ahí, poco a poco, se fueron definiendo todas las demás. Las seis formas que existen en la actualidad, incluso hay un par más que son muy académicas, no se usan mucho en la parte comercial. sí existen, pero nosotros solo miramos esas seis. Entonces, se tardaron más o menos diez años en tener ya la normalización bien definida, ¿verdad? Entonces, imagínense, es un proceso que tardó años y mucha gente que tiene eso. Entonces, ahora nosotros ya lo miramos en seis meses todo esto que tardó añales en desarrollarse, ¿verdad? Naturalmente. Luego, de los ochentas a los noventas, pues, inicia el desarrollo de diferentes DMS. En su mayoría, yo considero que casi todos derivados de sistema R o de ingles, o al menos en una gran parte. ¿Sí? No hubo un DMS nuevo, por decirlo así, que de la nada surgiera. Normalmente, todos los que existieron era porque eran o trabajadores de IBM o porque se graduaron de Berkeley y salieron de ahí o porque trabajaron en el desarrollo o hicieron, tomaron idea cualquiera de esos dos para generar un tercero, ¿verdad? Por eso todos se derivan de estos dos. Ahora, estos dos sí se crearon de la nada porque sistema R, pues, IBM lo iba creando. Stonebraker también de cero empezó a crear ingles y todo basado en Cod, ¿verdad? En los artículos que Cod había publicado. O sea, todos los dos son relacionales. Algunas diferencias, por ejemplo, en lenguajes de consultas ahí hubo una separación. Por ejemplo, también en la parte de organización, algunos utilizaban árboles B, otros no lo utilizaban, otros utilizaban tablas hash. Entonces, esos a nivel interno sí hubo un par de diferencias. A finales de esta década, de los ochentas, casi en el noventa y dos, de hecho, se da y que SQL se vuelve estándar. Pero ya se esperaba desde finales de los ochentas. Entonces, desde ahí en adelante, todos los DMS relacionales tuvieron por defecto utilizar SQL como lenguaje de consulta, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Porque es que Ingress no manejaba ese lenguaje de consulta, se utilizaba otro. Entonces, y eso hizo también que se atrasara un poco la parte de ingreso o el uso no fue tan tan profundo, por ejemplo, como con Oracle. Oracle sí fue un derivado de System R y manejaba SQL. Entonces, pero cuando ya se vuelve estándar, pues ya todos los demás se convierten a SQL. Entonces, ya hubo como una unión. Sin embargo, en la actualidad se dan cuenta cada quien, aunque sea el mismo SQL, la sintaxis a veces varía entre un DMS y otro. Y eso se da porque cada quien empezó a hacer sus desarrollos de forma independiente, ¿verdad? No solamente porque cada quien empezó de forma distinta, sino también porque cada quien quiere como que agarrar a sus usuarios, ¿verdad? Entonces, los usuarios de Oracle no quieren que se salgan de Oracle. Entonces, mejor les damos una sintaxis diferente para que se les olvide lo demás. Igual pasa con SQL Server, igual pasa con MySQL, igual pasa con Postgres. Entonces, cada quien tiene una sintaxis a veces muy personalizada. Entonces, a veces se piensa que es por eso, porque quieren que no se estén cambiando de DMS. Incluso las certificaciones también se dan por eso. Ser un especialista en Oracle, pues, ustedes sacan las certificaciones y la idea es de que trabajen siempre con Oracle. Entonces, eso le ayuda a Oracle a tener más clientes, ¿verdad? Entonces, a ellos también les interesa eso. Y nosotros Oracle, ¿verdad? También todos los demás. Sigamos, en la siguiente década de los 90 hasta los 2000, pues, se desarrolla, acuérdense, aparece en el 95 Internet. Después de eso, aparece PHP como una forma por defecto para poder hacer una interacción con las páginas web. Acuérdense que el creador de PHP sentía muy estático el HTML y él quería que la gente que visitara su sitio le dejara, por ejemplo, un comentario. La única forma de poderlo hacer era creando un módulo, por ejemplo, en el servidor e incluso con un nuevo lenguaje y de hecho crea PHP para que se pueda ejecutar cualquier cosa en el servidor y poder regresarlo como respuesta con un HTML en la parte del cliente. Entonces, pero necesitaba una base de datos. La base de datos que se crea a partir de PHP es MySQL. La idea de MySQL es que quitó algunos conceptos relacionales como la integridad referencial no porque quería evitarlo sino porque para que fuera más rápido. De hecho, acuérdense que estamos en los años 90 cuando el Internet uno se conectaba así, si bien le iba a 32 KBPS, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo cargaban esos Internet, ¿verdad? Lo más que se podían ver son un HTML ahí con un par de fotos cada página y las fotos iban cargando así líneas de píxel por líneas de píxel, ¿verdad? Así despacio. Y si hubiera un problema porque era muy inestable Internet en ese tiempo, incluso ahora que empezó la pandemia también no sé por qué empresas de telecomunicaciones empezaron a brindar un mal servicio. No aguantan, imagino, todo el tráfico que hay, entonces imagínense en los 90 cómo era el asunto. Entonces era muy inestable, entonces se cortaba la comunicación por unos cuantos segundos o milisegundos y su foto dejaba de bajarse, ¿verdad? Entonces ahí miraban el 60% de la foto y el 40% restante una franja negra. Era normal ver eso en la década de los 90, ¿verdad? Se los digo porque yo la primera vez que me metí a Internet fue como en el año 97 y así, ¿verdad? Y no me conectaba 32. Cuando uno se conectaba por teléfono pues uno podía ver la velocidad que se conectaba, ¿verdad? Porque utilizaba un módem y era un módem telefónico, ¿verdad? Había que estar utilizando la línea del teléfono de su casa y si uno tenía hermanas o la misma mamá levantaba el teléfono y le cortaba a uno la señal, ¿verdad? Tenía que volver a conectarse el famoso ruidito que han escuchado en algunos videos y se tardaba como dos minutos en hacer la conexión, ¿verdad? Uno así esperaba escuchando ese sonido del móvil para que viniera su hermano o la mamá le levantaba el teléfono y se volviera a conectar, ¿verdad? Y su foto a la mitad con la franja negra. Entonces, todas esas limitaciones que se las cuento como anécdotas hacen también que muchas cosas aparezcan, por ejemplo, MySQL. Entonces, ustedes, por ejemplo, para, mejor dicho, el creador de PHP no podía utilizar un Oracle que en ese tiempo pues ya era famoso. No podía utilizar un SQL Server porque eran tan robustos los DMS que él por internet no podía hacer nada. Entonces, por eso es de que aparece MySQL. MySQL aparece como una manera ligera de crear una base de datos quitando la integridad referencial así ya no había problema con eso, no había que estar verificando nada de eso, reduciendo la cantidad de joints porque eso también quitaba mucho procesamiento y así por eso mucha gente de ese tiempo que creaba bases de datos las creó mal porque los modelos tenían que ser hechos de esa manera, malos, porque si no iba a ser más tardado. En cambio ahora ya las computadoras pues tienen un poder de procesamiento mucho más grande que hace 20 años, pues entonces ya no nos importa el tiempo, nos importa que el modelo esté bien hecho porque incluso si usamos una consulta en SQL, SQL ya tiene optimizaciones a nivel de assembler, ¿verdad? Entonces, incluso aunque escribamos nosotros mal la consulta, SQL, el motor de SQL la compone y la hace como debería de ser. Por eso uno cuando hace, por ejemplo, un join, si lo hace de forma empírica, ¿verdad? sin forma, llamémosla empírica en el sentido de que uno hace el where, la unión de las dos llaves, ¿verdad? de llave primaria y foránea. Entonces, a eso le da muy empírica. Si lo hace de esa forma o hace de forma explícita el join, ya sea un natural join o un join normal, si se encuentran los resultados en milisegundos, son similares, no hay diferentes. si escriben se supone una consulta y la escriben de otra forma que saben que es más lenta, a veces ustedes miran que los resultados también son similares en milisegundos, pero es por las optimizaciones que se hacen, ¿verdad? En ese tiempo, pues, no importaba tanto eso, sino que importaba que se conectara y que alguien viniera y podía dejar un comentario en el sitio web. Entonces, por eso es que aparece eso como propuesta de base de datos para la web. Ahí empieza o nace la versión de la web 2.0, ¿verdad? Es una base fundamental para la mayoría de sitios de internet en la actualidad. Si no hubiera existido esto, no existían redes sociales, ¿verdad? Básicamente, esa es la cuestión. Sin PHP ni MySQL no existiera el internet como ustedes lo conocen ahora. Y los que conocimos el internet 1.0 tal como existía antes, pues, sí, nos dimos cuenta de esa parte. Incluso hay una nueva web que se llama la web 3.0 que en el Aogen, pues, no se dio. Es la web semántica. Lo que pasa es que la web semántica utiliza una ontología y utiliza, por ejemplo, un lenguaje de consultas que no es SQL, sino que se llama, bueno, hay varios, pero el que yo conozco es RDQL. y si ustedes hacen una comparación de un sitio normal con un sitio semántico, el sitio semántico es muy lento. Incluso en la actualidad, con el procesamiento que tenemos, sigue siendo lento. Entonces, la web 3.0 no despegó nunca. Se creía que sí, por ejemplo, en inteligencia artificial, cuando nosotros recibimos el curso, ese era como que el tema principal. Estamos hablando a finales de los 2000. Entonces, pero hasta el día de hoy pues sigue siendo igual. No hay web 3.0 y los únicos desarrollos que hay pues son o académicos o experimentales, ¿verdad? No nada más. Imagínense cuando hacemos cambiar todo el internet, ¿verdad? Poner a todos a que cambien su sitio o que lo pasen a una forma semántica. Eso sería imposible, ¿verdad? Es como estamos esperando todavía el cambio del IP de versión 4 a versión 6. ¿Verdad? ¿Sí saben cuál es la diferencia entre la versión 4 y la versión 6 de IP? ¿Qué? Algunos no. Decinos, David, ¿cuál es la diferencia? El número de IPs que se pueden ver es muchísimo mayor con la versión 6. ¿Verdad? Hay muchas cosas más, pero hablemos de eso, eso es lo más importante. ¿Por qué les digo que es lo más importante? Porque la versión 6 puede manejar más números, muchísimo mayor, ¿verdad? No solo es, se recuerdan el número famoso, ¿verdad? 192, 168, 0, 1. Esos 3 o esos cuádruplos de números que de hecho es mínimo 0 y el máximo 255 para cada uno hacen las posibles combinaciones de host en el mundo. Entonces, resulta que hay países como China o Rusia que ya están hace décadas pidiendo ese cambio, ¿verdad? Necesitan aumentar el número porque de hecho en China, si no estoy mal, según lo que he leído, ya no hay números de IP públicos, por ejemplo. Si alguien quiere un IP público, no lo pueden tener. A mí no sé si lo compren a alguien más, ¿verdad? Pero así nuevos no hay. Igual en Rusia. Es que es tanta la gente que hay, imagínense que no puede no puede darse abasto. Pero, por ejemplo, si ustedes vienen aquí en Guatemala y quieren un número de IP, pagan 10 dólares y les dan su número de IP público. Y fijo, ¿verdad? No cambies, es fijo. O sea, que aquí en Guatemala todavía tenemos. En Estados Unidos también todavía y a pesar de la cantidad de gente que maneja tecnología, también hay. Entonces, ¿por qué nos ha dado el cambio? Porque el problema es que los proveedores de servicio tienen que cambiar todos sus sistemas para que puedan tener soporte para la versión 6. Hay equipos, routers, cualquier otro tipo que se imaginen que puede tener un proveedor de servicios. Hay todavía equipos que todavía no tienen soporte para la versión 6. Entonces, ¿qué tienen que hacer los proveedores? Comprar el equipo para la versión 6. Entonces, imagínense que invirtieron miles de dólares en esos equipos porque no son routers simples como los que nosotros compramos, ¿verdad? Son routers carísimos. Entonces, imagínense que todos lo tengan en versión 4 y tengan que cambiarse, van a tener que invertir miles de dólares, ¿verdad? Eso no quiere hacer la gente. Entonces, el cambio no se ha dado. Desde que yo estaba estudiando ya existía la versión 6. Yo cuando entré a redes con el ingeniero Pedro Pablo ya nos hablaba de eso, ¿verdad? Y qué versión 6, cuáles son las diferencias, los campos que tienen los encabezados y todo lo más, ¿verdad? No sé si ustedes ya empezaron a llevar ese curso o cuando lo lleven se van a dar cuenta. Entonces, y todavía no ha hecho el cambio. Ya pasaron 15 años, ¿verdad? Y no sé, porque como no soy especialista en redes, no sé desde cuándo se hizo la definición de la versión 6 e investigarlo. Pero yo mínimo sé que hace 15 años, ¿verdad? Porque si yo estaba estudiando en ese tiempo ya hablaba, ya se hablaba de la versión 6 de IP y todavía no se ha hecho el cambio, es por eso. Y no es lo único, hay muchas cosas más. Por ejemplo, si hablamos de criptografía, hay seguridad en protocolos de transporte. Por ejemplo, el famoso HTTPS, ¿verdad? había implementado sobre un SSL, ese es el protocolo como tal, de seguridad. Pero el SSL ya quedó obsoleto. Ahora es el TLS. El asunto es de que hay mucha gente que implementó todos sus sistemas con SSL. Entonces, cuesta que cambie. Incluso, hace como dos años, ya declararon obsoleto SSL. Eso es para que lo quiten, pero no lo están quitando por lo mismo. Mucha gente que invirtió mucho dinero en ese tipo de tecnología. Entonces, aquí que lo cambien, va a costar. Y así hay muchos ejemplos. Les podría dar un montón de ejemplos. Por ejemplo, también a nivel de software, por ejemplo, Android seleccionó Java como lenguaje de programación para la parte de sus aplicaciones. Eso fue, estamos hablando del año 2005, cuando todavía Google ni siquiera había comprado Android. Android Inc, que así se llamaba la empresa, pues ya lo había decidido. Esa era la plataforma como tal, la arquitectura. De ahí Google empieza a hacer algunos cambios, ¿verdad? Incluso el IDE oficial en el 2010 todavía era Eclipse para programar para Android. De ahí Google pues no le parecía que a alguien más fuera el IDE oficial. Entonces, él compra un IDE, Google como tal, y pues crea Android Studio. Android Studio se convierte en el IDE oficial de aplicaciones para Android y todavía tenía una piedrita ahí en el zapato, ¿verdad? Java. Java resulta que no es tampoco de Google, entonces, pues no es, no es propietario. ¿Qué hizo Google? Pues viene, compra un lenguaje de ahí, de un país europeo y aparece Kotlin. Hace unos dos años, creo yo también, Google propone a Kotlin como lenguaje oficial para desarrollo de aplicaciones de Android. ¿Será que ya todos manejan Kotlin? No. La mayoría de aplicaciones en las torques Google Play, la mayoría son aplicaciones que están hechas con Java. Entonces, aquí que hagan el cambio, sí, podría llegar a pasar en algún momento, pero es poco a poco. Por ejemplo, si ustedes buscan los rankings de los lenguajes de programación, por ejemplo, hay uno muy famoso que se llama Tiove. Por ejemplo, Kotlin, yo he ido siguiendo el rastro, ha entrado desde el top 100, o sea, número 100, número 99, estuvo algún tiempo y de ahí empezó a subir, ¿verdad? Poco a poco. Cuando Google lo propone como lenguaje oficial, sube como al número 40, así de un solo, ¿verdad? De ahí 30, incluso en el índice ahorita de julio, ya parece, creo que en el lugar 27. Pero estamos hablando del lugar 27, tiene que ganarle todavía a otros 20 lenguajes para que esté en el top 10, ¿verdad? Va a suceder, posiblemente. ¿Y cuándo? No lo sabemos, porque depende de qué tanta gente se esté pasando a Kotlin. Pues, de manera general, pues Kotlin es un buen lenguaje. Lo que me gusta de Kotlin es que reduce mucho lo de Java, la cantidad de codificación de Java. Eso es lo que a mí en Java tal vez eran unas cosas que no me gustaba tanto lo que había que escribir. Por eso en algunos cursos que doy me gusta mejor darlo en Python porque es mucho más sencillo la forma de escribir y se entiende más, ¿verdad? pero Kotlin empieza a reducir eso también. Entonces, pues, es un buen lenguaje. Lástima que, bueno, no sé si hay algún desarrollo para aplicaciones para Kotlin, pero según yo solo era para la parte de Android, entonces habría que esperar a ver si hay algún cambio. Entonces, así suceden las cosas, ¿verdad? No cambian. Por ejemplo, también en la parte de criptografía está el estándar de cifrado que se llama D, se aparece en el año 77. Ya lo quebrantaron y ahora ya existe un nuevo estándar que es AES. Por ejemplo, WhatsApp, cuando ustedes se conectan con alguien dice, esta comunicación está cifrada de punto a punto o extremo a extremo creo que dice e incluso hay un link que ustedes si lo presionan entran a la documentación de WhatsApp en cuanto a la seguridad. Y de ahí si ustedes siguen leyendo dice que está implementando el cifrado AES que es el estándar. Entonces, ahí se dan cuenta de eso. Pero a lo que les mencionaba era que desde el año 2001 aparece AES y estamos en 2020 y todavía hay gente que maneja la anterior DES que no es AES es el anterior se llama DES. Incluso SQL Server todavía tiene soporte para DES. Estamos hablando de una base de datos que está manejando un sistema de cifrado antiguo. ¿Por qué no hay cambio? Porque hay mucha gente que ya gastó miles de dólares para implementar sus sistemas con ese tipo de cifrado. Y si no es un cifrado o no son datos muy, muy confidenciales pues la gente se arriesga a seguir con DES ¿verdad? Aunque ya saben que lo pueden quebrantar. Pero imagínense si algo no es tan importante como para que pase a un entre comillas hacker ¿verdad? pero se le llaman criptoanalistas para poder quebrantar un sistema entonces si no son datos tan importantes pues no hay tanto problema. Pero por ejemplo Whatsapp no iba a arriesgarse a manejar un sistema de cifrado viejo ¿verdad? Tiene que manejar uno que es para inquebrantable AES y eso no significa que va a ser inquebrantable para siempre ¿verdad? AES también se tiene que acabar en algún momento. Siguiendo entonces con esta parte en esta década aparece la parte de OLAB que tiene que ver con análisis de datos para toma de decisiones toda la parte de Data Warehouse toda la parte de los cubos que eso lo van a ver también en base a datos 2 o si no lo miran en el seminario de sistema 2 que son otros paradigmas. De ahí desde el 2000 de adelante pues debido al incremento de datos que ustedes han visto en internet pues el paradigma documental que no es nuevo es bastante antiguo lo que pasa es que no se había dado el momento en que se era su auge pues se dio y ahora tenemos muchos datos muchos documentos grandes que queremos a veces almacenar en una base de datos y acceder a ellos. Entonces SQL acuérdense les había dicho yo ya anteriormente que la cláusula like es una de las peores ¿verdad? en cuanto a eficiencia o sea es súper lenta y eso es claro acuérdense de su curso de estructuras de datos cuando se veía la parte del orden complejidad si nosotros hacemos una comparación por ejemplo de un if por ejemplo se los voy a escribir acá en cualquier lenguaje de programación ¿verdad? x es igual a si es mayor que cero si x es mayor que cero hago cualquier otra cosa esta comparación es directa normalmente con datos que son primitivos ¿verdad? un entero incluso un char podría ser pero hablemos de un entero entonces este entero es una comparación directa incluso podría ser también un if por ejemplo de x igual perdón solo era bueno hay lenguaje de programación que tiene tres líneas el igual pero digamos solo dos ahora sí x igual a cero pues todo funciona bien si ese x es un número pero ¿qué pasa si por ejemplo estamos hablando de java y ese x es un string ¿será que funciona? ¿qué dicen ustedes? si x es un string funciona esta línea de código no ¿verdad? tienen que compararlo utilizar un método por ejemplo un x punto igual y entre paréntesis escribir el texto que quieren buscar si regresamos estructuras de datos se van a recordar está la parte de del orden complejidad cuando hacemos una comparación el orden complejidad es constante es un o de uno ¿verdad? pero ¿qué pasa si yo hago un if x punto igual por ejemplo de hola eso resulta que x debería de tener hola yo como comparo dos strings tengo un hola y tengo la comparación con otro hola ¿qué es lo que tengo que hacer? buscar en cada uno de estos es decir con un con un ciclo ver si este corresponde a esta letra y termino el ciclo de ahí sigue con el otro y busco con el otro busco el otro el otro el otro el otro entonces para ver si está correcta la palabra de hecho tengo que hacer dos búsquedas en cada uno de ellos significa que este es un for para recorrer este y este es otro for para recorrer este otro por lo tanto una búsqueda de este tipo se tarda un orden cuadrático entonces vean orden constante a orden cuadrático ¿qué prefieren? claro un orden constante por esa razón también es que nosotros las llaves primarias las seleccionamos como números idealmente debería ser un número si ustedes escogen un bar chart como llave primaria lo que están haciendo es dejando esto así un orden cuadrático ¿verdad? entonces eso estaría pues mal mal en el sentido de eficiencia ¿verdad? entonces cualquier ustedes ya deberían de saber eso y va a aplicarlo de esa manera ¿verdad? por la razón de estructuras de datos haciendo la análisis entonces por eso es que el like es uno de los peores las peores cláusulas u operadores de SQL ¿por qué? porque se daba un orden perdón un orden cuadrático esa es la razón en cambio si yo comparo dentro del where un mayor un menor pues es un orden constante ¿verdad? entonces es mucho más rápido entonces cuando nosotros tenemos un documento y máximo si es texto en el sentido que almacené la parte del texto yo tengo que ir buscando carácter por carácter ¿verdad? entonces es un orden cuadrático por lo tanto con SQL la parte documental no funciona muy bien en cambio nuevos paradigmas de no SQL que están basados en los paradigmas documentales hablando exclusivamente de Mongo pues es mucho mejor hablando de la eficiencia ¿verdad? la eficiencia de búsqueda en texto entonces ese paradigma pues ha ido creciendo hasta al punto de llegar a que ya está en el quinto lugar ¿verdad? de todos los DMS y no importando de qué paradigma estemos hablando si es relacional o documental él está ya en el quinto lugar ¿será que va a votar a los primeros cuatro DMS relacionales? no sabemos si con el tiempo lo puede votar ¿verdad? tal vez el secreto va a estar en que si Mongo va a soportar la parte de SQL o la parte transaccional que de hecho ya creo que lo están manejando yo no me he metido mucho de lleno en eso entonces no les podría dar una opinión muy muy experta llamémosle así porque no sé si realmente trabaja muy bien Mongo la parte transaccional entonces habría que verlo ¿verdad? si fuera así es probable que Mongo empiece ya a pasarse de unos lugares más arriba pero les digo que debe ser algo simulado siempre con precaución ¿verdad? porque no sé exactamente pero les digo que debe ser algo simulado porque si fuera así ya hace años que yo he estado viendo también los rankings de los DMS Mongo ya le hubiera pasado a los otros DMS al menos al tercero y al cuarto lugar ¿verdad? que sería SQL Server y sería la parte de Postgres y no los ha pasado y ha pasado años en el quinto lugar si votó a todos los demás si los votó pero a esos cuatro todavía no entonces habría que esperar ¿verdad? a ver qué va a pasar con todo eso y en base a tus dos van a ver más de cerca la parte de los paradigmas que no son relacionales entre ellos la parte de Mongo incluso también algunos otros paradigmas importantes que vamos a ver también la parte del incremento exponencial de dispositivos móviles también hicieron de que apareciera SQLite SQLite ya existía pero cuando Android lo selecciona como su base de datos pues empieza el auge de SQLite ¿verdad? eso fue después de los dos mil más o menos en el dos mil diez ¿verdad? cuando Android pues también crece también estrategias de almacenamiento por ejemplo en la nube la parte de Big Data también es muy importante y los otros paradigmas que les menciono que lo vamos a ver en los modelos de datos o lo van a ver ustedes ya más a detalle con base a tus dos ¿verdad? entonces el almacenamiento en la nube se está volviendo últimamente muy muy famoso voy a platicar todavía con la parte de los docentes de base de datos dos a ver si ya les están enseñando esa parte si no pues vamos a tener que nosotros entrar un poco de eso porque aunque fuera en la nube pero si es relacional pues entonces tienen que ver con las bases de datos relacionales que es el objetivo de base de datos uno entonces pero eso todavía se los voy a confirmar si es así pues tal vez metemos alguna práctica o algo así en cuanto a eso si es que no les están enseñando nada en otro curso ¿verdad? pero como les digo eso se los voy a se los voy a confirmar más adelante en cuanto a la historia de los DMS yo les dije que el primero los dos primeros eran sistema reingres sí así son lo que pasa que Adabas aparecen en el año 71 pero Adabas es un modelo que es perdón un DMS que es múltiple de múltiple paradigma ahora tiene soporte de relacional pero antes no era relacional entonces pero como el nombre siempre ha existido por eso aparece ahí como históricamente como un DMS que también es relacional en la actualidad pero no sé si me voy a entender con eso ¿verdad? o sea los primeros sí fueron sistema reingres Adabas ya existía pero no siendo relacional sino que era de otro paradigma ahora en la actualidad Adabas ya es relacional y ya está pero no está en los primeros lugares tampoco ¿verdad? o sea solo es como historia esto este diagrama que yo se los hice es muy importante para entender un poco la parte de cómo fue que fue evolucionando o fueron evolucionando los diferentes MMS cosas importantes los que están en negro ya no existen los que están en gris son los primeros cuatro lugares los que tienen los que están subrayados es porque o son open source o tienen una versión express para poder descargar y que pueden ustedes utilizar sin pagar ninguna licencia los que están en blanco pues son licenciados ¿verdad? tienen licencia tienen que comprarlos y no pues estarían entrando en una ilegalidad bueno como les decía en el año 75 inicia el desarrollo de ingres en sistema R ingres académico sistema R y BM ¿verdad? de ahí en la década de los 80 a partir de ingres las flechas que van a ver cuando es una flecha continua es un desarrollo directo es decir agarraron incluso en algunos casos segmentos de código ¿sí? los que tienen flechas discontinuas es porque se inspiraron en el anterior DMS o utilizan alguna tecnología del DMS ¿sí? entonces por ejemplo en la siguiente década en los 80 aparece informics aparece teradata informics desarrollo directo de ingres aparece teradata con algún desarrollo similar a ingres es decir por ejemplo podría ser incluso el sistema operativo ingres por ejemplo se manejaba en la parte de units mientras que system R manejaba en los sistemas operativos de IBM ¿verdad? entonces ahí cambiaba un poco el asunto teradata estaba desde el punto de vista de ingres entonces por eso es un desarrollo indirecto de ingres Dbase es también un desarrollo indirecto de system R maneja algunas partes Oracle aunque no es un desarrollo de la misma empresa porque es una nueva empresa uno de los fundadores pues trabajó muy de cerca con la parte de system R entonces él trajo todo ese concepto ¿verdad? además según con palabras del fundador de Oracle el principal ¿verdad? fundador de Oracle él dice haber agarrado la documentación de de code y haber reescrito desde cero el DMS ¿verdad? sin embargo como les digo pues es idéntico el desarrollo de system R probablemente si lo escribieron desde cero pero el desarrollo fue directo ¿verdad? es como fuera un system R por eso tiene esa flecha continua luego cinco años después aparecen tres más que sería Postgres a Seabase y Db2 Postgres tuvo problemas porque acuérdense que la parte de open source Stallman fue hasta finales de los 70's que empieza a hacer su su movimiento de software libre empieza a crear las licencias y pues al principio no existían ese tipo de licencias entonces en Soundbreaker prácticamente le quitan el desarrollo de ingres por cuestiones de licencia raro vuelven propietario de la universidad creo que lo vendió no estoy muy seguro de eso pero según algunos artículos que están publicados en internet eso es lo que mencionan entonces le quitan el proyecto a Soundbreaker entonces viene Soundbreaker y como él fue el que lo creó pues empieza a través de cero pero basado en ingres o sea fue un desarrollo posterior incluso hasta el nombre Postgres viene de Post-ingres ¿sí? por eso es un siguiente nivel de ingres por eso se llama Postgres y se llamaba Postgres así a secas no Postgres SQL como se llama ahora porque antes no acuérdense no manejaba SQL ni siquiera era un estándar SQL entonces no lo podían utilizar era un lenguaje propietario de IBM si veis si veis tiene algún desarrollo indirecto de ingres a DB2 es la siguiente versión por eso se llama DB2 el siguiente DMS de IBM IBM pues se da cuenta que Sistema R fue un experimento que no funcionó muy bien si vendieron algunas licencias pero tienen cuenta que había que escribir otra vez otra vez de nuevo porque al final de cuentas lo hicieron todo como que obligado porque acuérdense que ingres estaba ya empezando a hacer los desarrollos entonces DB2 fue como una segunda oportunidad para IBM el problema es de que ya existía Oracle entonces nunca pudo alcanzarlo ¿verdad? a nivel de cuota de mercado luego en los 90 aparece SQL Server como parte de Microsoft Microsoft compra una es un poco raro porque no compró SEBASE lo que compró fue como un tipo de licencia con autorización a reescribir el código también compra DBAEs y por esa razón Microsoft trabaja con dos bases de datos y una no la consideramos tanto un DMS pero ahí está SQL Server es una y otra es la parte de Access en la página por ejemplo de DB Engines Access la considera como un DMS hay algunos conceptos que tal vez no cumple como DMS pero pero ahí dejémoslo ¿verdad? SQL Server entonces agarra lo mejorcito de SEBASE y DBASE y lo se crea y de hecho quedó muy bueno la base de datos incluso en la actualidad está en creo que está en tercer lugar no sé si está en tercer segundo se pelea siempre con MySQL vamos a ver ahorita el índice cómo va en el año 95 aparece Postgres SQL como una nueva versión de Postgres desaparece Postgres porque ya no se va a usar nunca más por el lenguaje en el 95 acuérdense que en el 92 aparece como estándar ya la parte de SQL entonces ya cualquier DBMS podía utilizar SQL entonces Postgres lo utiliza se crea la nueva versión de Postgres y tal vez eso fue lo que perjudicó a Postgres porque Postgres como tal si hubiera sido desde el principio el desarrollo como ordenado como lo vemos ahora debería ser el primer lugar fue el primer DMS el problema que tuvo problemas no solamente que quitaron licencias utilizaron un lenguaje que no era el adecuado porque no es que se ha equivocado Code cuando definió su lenguaje original lo que pasa que ellos querían seguir con el lenguaje que Code había definido en el 70 y eso fue el error en cambio IBM desde el principio dijo no yo voy a utilizar mi propio lenguaje y uno que sea fácil para que la gente lo pueda adoptar y ahí es donde nace SQL entonces pues ya Stonebreaker hasta el final se da cuenta que sí hay que usar SQL entonces en el 95 aparece y ya aparece tiempo Oracle SQL Server pues ya eran lo que conocemos ahora entonces ya queda un poco rezagado aparece también MySQL en el 95 con un desarrollo indirecto de System R porque utiliza el motor de base de datos ISAM System R también utilizaba ISAM entonces MySQL lo utiliza porque es uno de los motores más rápidos ¿verdad? y acuérdense que MySQL quería eso quería ser un servidor ligero ¿verdad? de bases de datos a los 2000 aparece SQLite como un desarrollo indirecto de Informits acuérdense que al principio era un desarrollo en C con SQLite y era una base de datos pues es un solo archivo ¿verdad? no es un servidor como tal es un archivo que tiene soporte de SQL aparece SAP como una nueva versión de Seabase es una nueva empresa pues ese sí tenía el desarrollo directo de Seabase ¿verdad? entonces hicieron la copia de Seabase y ese es el nuevo SAP más todo lo demás que agregó SAP desde el principio Seabase era bastante caro y por eso SAP sigue siendo de esa misma manera y hasta el momento pues no han habido nuevas cuestiones de la parte relacional solo MariaDB por el problema que tuvo MySQL que ya les conté volvieron propietario de MySQL dejaron una versión de comunidad pero no es tan accesible o incluso muchos usuarios no les gustó ese cambio entonces pues se pelearon un poco con MySQL entonces aparece MariaDB uno de los fundadores de MySQL hace un fork de MySQL y ahí empieza el desarrollo de María ¿verdad? de ahí en adelante ¿ok? luego pasamos con la parte de los rankings que les decía de DbN Giants es un sitio en el cual ustedes pueden encontrarlo esto es mayo 2020 solo déjenme chequear si en la actualidad hubo algún cambio si hay un cambio solo es en el décimo lugar Cassandra volvió a subir y bajó otra vez a Access ese es con el índice ahorita de julio 2020 ¿sí? solo ese cambio entre estos dos ¿verdad? si quieren solo voy a hacer un recuadro aquí solo para que digamos claro eso dos meses después pues entre ellos dos hacen ese cambio ¿verdad? Access cambia al onceavo lugar y al décimo entra en el top 10 Cassandra ¿verdad? que es del paradigma de columna ancha que en la clase de modelos de datos lo vamos a ver un poco más de cerca no con una profundidad como en base a datos 2 pero si solo vamos a ver las características principales entonces este es el ranking como les digo ustedes pueden estar metiéndose a esta página lo importante de esto es estar viendo el comportamiento de los paradigmas y no es tanto como los lenguajes de programación que eso sí varían bastante el top 10 incluso en el primero y segundo lugar siempre C y Ava se están peleando en el sentido de quedar en el primer lugar en cambio aquí siempre ha estado muy estable tiene años de estar igual del primer lugar al 5 del 6 al 10 hay algunas variantes y más que todo al final no tanto en el 6, 7 y 8 también no ha habido muchos cambios si se dan cuenta aquí hay una comparación de un mes anterior abril 2020 también está la parte de hace un año mayo 2019 y hasta el lugar 8 todo está igual o sea que hace un año seguimos con los mismos 8 primeros lugares entonces ahí no ha habido mucho cambio primer lugar Oracle segundo lugar MySQL tercer lugar SQL Server cuarto lugar Postgres y quinto lugar ya se cambia de modelos si se dan cuenta aquí podemos observar la parte del paradigma que se está utilizando los primeros cuatro relacionales el segundo paradigma más importante sería el documental no le llaman no SQL porque en realidad el paradigma es el documental ¿verdad? y el representante máximo es MongoDB ¿verdad? de ahí está DB2 de IBM que es el que les digo que pues es una tratar de recuperar o la recuperación de System R pues aquí está este de ahí paradigmas de búsquedas como Elastic Search columna perdón la parte ya de valor como Redis lugar 8 y de ahí regresamos con algunos relacionales ¿verdad? y también abajo no ha habido cambio en la actualidad con María ya va por el lugar 12 entonces pues el índice de crecimiento es de más 0.19 por eso es de que no ha habido mucho cambio ¿verdad? en la actualidad solo déjeme ver ese porcentaje MaríaDB MaríaDB tiene subió un poquito en el score no en el número el número está igual está en el lugar 12 tiene tiene ahora un más 1.34 de crecimiento entonces el siguiente que es AXS tiene 116 porque bajó antes tenía 119 lo que estoy mostrando entonces para que MaríaDB alcance AXS tendría que pasar a unos 10 meses con ese mismo crecimiento y con eso alcanza AXS ya sería el lugar 11 de ahí para votar a Casandra que es el que está en el décimo lugar 121 tendría que si es que sigue ese mismo comportamiento MaríaDB otros 10 meses para alcanzar a Casandra ¿verdad? ahora si baja como lo estoy mostrando ahorita MaríaDB solo tiene más 0.19 no es mucho ahí tendría que pasar años para que pueda alcanzar a los demás ¿verdad? ese es el porcentaje de crecimiento por decirlo de esa manera entonces pero si ahorita tiene un mejor porcentaje MaríaDB en el en el índice de este mes de julio 2020 entonces si podría subir ¿verdad? en lugar 15 está Teradata se recuerdan que Teradata también fue un desarrollo indirecto de ingres y algunos otros importantes que pueden ver ahí si quieren ustedes se meten ya pueden ver cómo están los demás ¿ok? y aquí viene la parte del ejercicio necesito que si quieren tómenle un screenshot a esto esta es la tarea se los voy a dejar como tarea porque ahorita ya no nos da tiempo ya son las 10 20 necesito que hagan un modelo de entidad relación con la notación que ustedes saben o sea no investiguen nada yo lo único que quiero es que lo hagan tal con el conocimiento que ustedes tienen no les voy a poner nota de 0 a 100 sino que a veces me entreguen la tarea pues la tarea ya la tienen el porcentaje o la ponderación de la tarea entonces no quiero que averigüen nada solo lo que quiero es que lo hagan como lo han hecho en IPC2 o lo hagan en archivos como se los enseñaron entonces tómenle un screenshot a ese ejercicio por favor los atributos ustedes escogen los que quieren manejar ¿verdad? mínimo una llave primaria ¿verdad? y un atributo adicional por ejemplo si estamos hablando de clientes pues puede tener una llave primaria puede tener un nombre de cliente ¿verdad? de ahí todo lo demás ustedes buscan los atributos adecuados ¿sí? quiero que lo hagan a mano no lo vayan a hacer con alguna herramienta quiero que lo hagan a mano lo hacen a mano le toman una foto y esa foto es la que quiero que suban a la carpeta de la tarea 1 ¿sí? el nombre de la tarea necesito que pongan su número de carnet por favor no le pongan tarea 1 guión bajo y un número de carnet no solo quiero el número de carnet esto porque así quedan ustedes de manera ordenada en la carpeta compartida entonces yo cuando califique las tareas pues es mucho más fácil hacer la calificación ¿sí? entonces por favor no pongan otra cosa ni tarea ni ni modelo ni nada solo el número de carnet punto jpg ¿verdad? que es de la foto que van a tomar a la hoja que hagan que hagan del modelo entonces ahí se recuerdan tiene que ser a mano ¿sí? y no tienen que investigar nada no les voy a poner cero si si les digo que está mal ¿verdad? no yo quiero ver qué es lo que ustedes saben qué es lo que les han enseñado hasta este momento de modelos de la relación en cuanto a la notación que ustedes quieran hacer ¿verdad? entonces quiero ver si tenemos algo más por ahí de hecho no ahí quedaríamos el día de hoy entonces